¡Bienvenido a todo el mundo! Recuerden que está con nosotros la Silvia Medina. Muy bien dicho, lo cual... Que me voy a cambiar el nombre, ya voy a ir pidiendo que me cambie. Pero es que es muy bonito que haya una canción para ella, ¿verdad, Melina? Bueno, era para Melina, pero yo me la... Bueno, pero Melina... Melina Cascú, ahora te toca a ti. Vale, yo prefiero no heredar. Oye, Melina Mercuri seguirá porque ella es seguidora del programa a muerte. Bueno, no, a muerte, entiéndeme. Es una forma de hablar, también te lo digo. A ver, ya. Ya. Vamos a empezar a mostrar qué, con qué vamos a empezar. Porque podríamos hacer una barbacoa, porque hoy tenemos elementos para ello. Bueno, barbacoa, déjala por veranito, Juan, que todavía estamos... Que queda mucho de primavera, que estamos con la Rebequita. Es verdad. Una barbacoa así, bailona, la haremos, pero más adelante. Porque, además, déjame, porque te quiero contar algo que he visto que le va a impresionar. Se trata de una bailarina, ¿vale? Ustedes la van a ver y me van a decir qué edad cree que tiene. Que calculen, la edad que tiene. Que calculen, que le echen años. ¿Cómo se suele decir? ¿Cuánto le echa? Mira, ahí está. ¿Eh? Qué maravilla. Pero no, pero... Liviana. ¿Qué está haciendo sobre los dedos eso? Esto de ponerse ahí, que se destrozan los dedos, la pobre bailarina. Al principio, así, al pronto verla, creía que era Nieves Varón, pero luego... Bueno, ¿Nieves Varón la guapa? No, la de relación. Bueno, pues, aquí donde la ven, esta señora tenía en ese momento 80 años, público. ¡Guau! 80 años. Actualmente tiene 83. A Carla le ha impresionado mucho, ha hecho guau. Sí, sí, ha hecho... Ha hecho muy espontáneo, sí. Ahí está. No sé si era guau o guau, pero le ha impresionado. Pero mira, 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 por favor. 80 años tenía y ahora tiene 83. Ya se retiró de los escenarios en el 22. Pero te salió la bailarina y dice ya, ahora tiene 83. Y parecía que era yo el que tenía 83 años. Bueno, no, tú no los tienes, pero sí los... No, me callo, me callo. Bueno, se llama Susel Poole. Hay que decir quién es. Muy bien. Susel Poole. ¿De acuerdo? Sigue siendo coreógrafa y sigue bailando ella, como maestra. Qué barbaridad. Pero público, ya saben ustedes, Semana Santa, pocas vocaciones, muchas parroquias. El cura tiene que estar en todos los lados. No da tiempo. Tiene que llegar. Y se ha buscado la manera. Vamos a que ven ustedes cómo llega el sacerdote a la misa. Ahí lo tienen ustedes. Oye, qué peligro, porque el pasillo no es muy hecho, ¿eh? Me hubiera gustado el bocinazo. Para ir... Ahí está. Ahí va. Ahí como un feligres... Pero es que aplaude la gente. Porque la entrada es triunfal. Totalmente. ¿Qué les parece? ¿Y dónde aparca? ¿Dónde aparca? No, eso... ¿Se lo sube al altar? Eso es en la parque... La sacristía tiene un parking para patinetes eléctricos. Yo creo que lo ha dejado ahí. Eso se enchufa. Lo ha dejado fuera de la zona esta permitida, ¿eh? Le van a multar. Bueno, pues atención, porque una vez muestraos estos dos vídeos, voy a pedir al público que se ponga en pie, porque ayer, que es lo que ocurrió, que fuimos líderes entre la gente que nos vio, todo el rato, y le gustó mucho, y lo pasó muy bien. ¡Líderes en la nuestra! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Sí! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme! ¡Manos arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! Todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba. ¡Nos vamos a la izquierda y a la derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme! ¡Ay, ho, ay, ho! ¡Ya es hora de cerrar! ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho! ¡Ay, ho, ay, ho! ¡Nos vamos a peñar! ¡Ay, ho, ay, ho! Bien, pues toca saludar al público que hoy nos visita. ¡Qué manera de empezar todos los días haciendo ejercicio después de comer! Sí, sí, es verdad. Acabas con una lengua de una cuarta, pero no tiene importancia. Bueno, esta tropa viene de... Dime simplemente la capital. ¿De dónde viene esta gente? Ah, y es que, claro, bueno, de Almería. De Almería. Vienen de la provincia de Almería. ¿A cuántos kilómetros estáis de Almería? No consiguen ponerse de acuerdo. Uno ha dicho... No, 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 depende de dónde viva cada uno. También. Claro, uno vivía... En la entrada del pueblo... El que vivía 24 ha dicho 24, la otra 25, la otra 26. Y la otra ha dicho estoy buscando piso. Una señora que ha venido porque todavía no está. En otro pueblo, porque no puede más. Bueno, su nombre viene de los mojones, señales, o hitos, que en su momento se colocaron en aquella zona. Es la gente que ha inventado y ha permitido que ahora mismo Europa esté comiendo. Verdaderamente. Sí, sí, ellos tienen mucho que ver porque el cultivo intensivo con el invernadero les está dando de comer a todos, ¿eh? Que en Suecia ven un tomate y le cae grande la lágrima porque ellos no tienen ni dónde tropezar. Cierto, y seguramente no con el sabor ese auténtico que tienen los de Almería. No, no, que va, que va. No, que no lo tienen, que no lo tienen. Que no hay huertos. Que si los tienen les cuesta un pastizal. Bueno, se terminó de construir en el año 1969. Ninguno de ellos había nacido, como todo el mundo sabe. No, ni tú tampoco. ¿Cómo me he enrollado ahí? Ahí, ¿cómo he estado? Ahí he estado muy bien. Para que le digáis que está muy joven. Pero es que fíjate si son sinvergüenza que dicen. Pero no se lo ha creído nadie. No se lo ha creído nadie. Bueno, pues gracias a su producción de frutas y verduras, todos ellos, ahí los tienen ustedes. Son campeones, son mises en su pueblo de belleza y ellos mister, ahí los tienen ustedes. ¡Vienen de la mojonera, Almería! ¡De Almería! ¡Bienvenidos! ¡Mira! Ahí tenemos una, tenemos de la mojonera. Bueno, Juan, no es porque sea de Almería, pero... ¿Te sientes hoy más arropadito? Hombre, yo siempre con ellos. Porque son los más generosos del mundo. Sí, sí. Ahí están, mira. ¿Cuántas veces habrán sentado ahí con la paquilla a hacer punto? ¡Ay, Dios mío! ¿Sí o no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, mira si son generosos, Juan. Mira si son generosos. Que nos han traído para el Banco de Alimentos todos esos kilos que van a ver ahora en pantalla, que suman, bueno, han traído 198 kilos, que suman a lo que ya había, 8.294 kilos. ¡Ole! ¡Muy bien! Muchas gracias por la generosidad. Y eso otro que vemos ahí, por Dios. ¡Qué colorido! Mira, qué colorido. Se te saltan las lágrimas del color, de las vitaminas que fluyen de ahí. Mira, ahí lo tienes. Ese es nuestro dron que está ahora mismo sobrevolando la verdura. Sí, sí. Que luego le pedimos también que nos coja, cógeme un pimiento, cógeme un tomate. Exactamente, perfectamente. Como las de las maquinillas esas de la feria. Como mi amigo de la farmacia, que reparte con drones. ¿Lo reparte? Sí, en serio, se ahorra... ¿No los vende? No, no, se ahorra dinero porque no va nadie repartiendo. Directamente. Madre mía. Bueno, pues mil gracias por todo lo que nos han traído aquí. Muchas gracias, público. Por supuesto. Han traído verdurita. Pero y pan, y bizcochos, y tortillas. Pero, amigos, vamos a ver lo que hay encima. Mira, mira, mira. Ahí está, mira, Juan y Eva. Los panes no se pueden apreciar ahí el tamaño que tienen, pero las tortillas, que de por sí son contundentes, tienen el tamaño adecuado, imagínense cómo es el pan. Y luego hay un bizcocho ahí, que yo creo que lo ha hecho una señora con una pértiga de saltar, porque, joder, qué grosor tiene, qué maravilla. Todo casero, ¿verdad? Oye, las tortillas, las tortillas. ¿Quién ha hecho las tortillas? ¿Quién ha hecho las tortillas, por favor? Emilia. Ahí está, Emilia. Emilia ha hecho las tortillas. Ah, que has hecho de varios quesas, de pimientos. Ah, y lo verde. Madre mía, el merito que tiene, que ya haya encontrado una berenjena allí en la mojonera. Pues sí, te habrá costado un quintal encontrarla, ¿no? Pero bueno, se agradece. Bueno, qué rico, salado, pan, dulce, verduras, fantástico. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias por la pimiento. Señor. Bueno, ten atención, porque la primera presentación nos permite recuperar una música de los años 60 de los Yaquis para ella. Teresa, cuando te pones esa rosa en la boca, recuerdo. Pues sí, señora, ahí está. Teresa, ahí la tienen ustedes, rodeada de globos. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes. Buenas tardes, Teresa. Hace cinco años, muy desanimada y la cosa ha cambiado, ha cambiado para bien. Para bien. Bueno. Ha cambiado para muy bien. Teresa tiene 74 años y está hoy aquí porque ella ya no está sola. Estuvo en el programa hace tiempo, recibió muchísimas llamadas de muchos señores, pero curiosamente no recibió la llamada del que ahora es su compañero, de Manuel. Sin embargo, más tarde vino Manuel al programa, ella le vio y fue ella quien se puso en contacto con él. Qué bueno. Qué bien congeniaron, qué bien fue todo, que hoy están aquí porque van a celebrar sus cuatro años de relación, el aniversario de cuatro años. Atención. Y, y, quieren venir aquí a celebrarlo, porque quieren hacer una celebración muy especial. ¿Aquí? Aquí, que no les podemos desvelar de momento, pero yo simplemente les aseguro que encantarles les va a encantar. Bueno. Una pasada. Atentos. Eh, por favor, eh, podemos poner algo para el nuevo, para lo de siempre, pero es que Manuel lo pide a grito. Manuel es un tipo que es verdad que tiene una discapacidad visual, pero no se puede tener más iniciativa, más ganas de hacer cosas, hay que ver la cantidad de obstáculos que ha superado. Me ha encantado, me ha encantado ese afán tuyo por la escritura y por la lectura y por la investigación, decirte que todo eso me fascina de tu persona. Bienvenido. Totalmente, sí señor. Bienvenido, Manuel. Manuel tiene 52 años, viene de Pozo Alcón, en Jaén, y pues como decía Juan, él ha tenido una vida maravillosa, ha tenido un matrimonio estupendo, ha tenido un buen trabajo, ha tenido una preciosa familia de trillizos, nada más y nada menos. Él es un hombre con muchas inquietudes, como decía Juan, entre otras cosas, le encanta escribir y especialmente le encanta escribir sobre su pueblo y aunque es cierto que él lleva solamente ocho meses solo, ocho meses hace que es viudo, pues él dice que por qué esperar, que él está deseando volver a tener una ilusión y por eso está aquí, te deseamos muchísima suerte, Manuel, mucha suerte, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, y atención, el ejemplo claro de que no siempre para muchas personas llegar a la edad de la jubilación es la panacea, no es alcanzar el paraíso, hay gente que llega a esa edad público y comienza el terror. Porque para muchas personas el trabajo es entretenimiento, te da vida, te organiza el día, disfrutar más del tiempo libre para muchas personas si has podido estar ocupado, si estás todo el día desocupado hay gente que se pone muy nerviosa y que echa mucho de menos, más todavía si cabe la compañía. Exactamente, si eso es un poco lo que después Antonia nos contará qué le ha ocurrido con la jubilación. Antonia tiene 66 años, está divorciada, viene de Guillena, de Sevilla. Después de 40 años de matrimonio, hace 10 años que se separó. Ella ha intentado rehacer su vida en varias ocasiones, que nos contará después, pero pues no han funcionado. Es muy coqueta, no hace falta más que verla y lo guapetona que es, es muy activa, pero fíjense, ella dice que sola no va a ninguna parte. Sola no. Bueno, esto le ocurre a muchas señoras. Solas, cuando tú les preguntas, pero a ninguna y te dicen, bueno, a cobrar la pensión, pero que luego ya no salgo. Yo luego ya me voy para mi casa, yo sola ya. Sí, señor. Públicos, sepan que a lo largo del programa diversos compañeros rapaces, ibéricos, irán llevándose la berenjena, el pimiento, el tomate. Porque, por ejemplo, Pablo ya ha pelado una caja, el hijo de su madre. ¿Qué le he visto? Veanlo, vean por favor, por última vez, este bodegón, que es una naturaleza muerta, que va a desaparecer en cuestión de minutos. Totalmente. Y más cuando se liberen las cármenes. Carmen, 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 espero el mundo saber. Carmen, 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 al sobrepidarte. Carmen de España, Manola. Carmen de España, valiente. La huella de tu cantecho, raíces, venidas. Y vuelven a reír tus ojos grises, venidas. Abona, abona, quinto. Abona, abona, quinto. Abona, abona, quinto. Abona, abona, quinto. Abona, 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 quinto. Abona, abona, quinto. Bien, no hemos querido continuar porque el aplauso de la mojonera es muy malo, con cierta falta de sincronía, pero muy participativo. Gracias. Atención, Silvia, tengo que hacerte una advertencia antes de comenzar. Todo lo que se diga, se comente o se hable aquí resulta que está basado en hechos reales. Me quedo mucho más tranquila. Dicho lo cual, me va a costar mucho hablar porque ya estoy medio emocionado. Ya te veo ya. Porque vuelve el rey espérito, vuelve a España. Bueno, yo lo que no sé... La que va a liar, la que va a liar. Bueno, no lo sabemos. No adelantemos acontecimientos. Que digo que lo que yo no sé es si está todo el mundo tan contento en la zarzuela con la llegada del rey emérito. No sé si padre e hijo han hablado ya. Padre e hijo están en ello, supongo. Han quedado para hablar. Pero bueno, lo que pasa es que hay cosas que no coinciden. Porque por una parte, a ver, lo que se ha publicado es que en zarzuela había un gran enfado porque resulta que no había dicho, o sea, se habían enterado por los medios de comunicación de que el rey venía. Pero nuestro común amigo, Carlos Herrera, y paisano, porque yo también soy de Almería, que conste... ¡Vale, Carmen! Hoy soy mayoría casi, ¿eh? No, casi no. Soy mayoría. Porque somos de Almería, somos mayoría. Bueno, pues entonces mi paisano dice que no, que no es verdad y que la zarzuela sí que lo sabía. Yo consulté con una fuente oficial de la zarzuela y me dijo lo siguiente. Es verdad que nosotros sabíamos que iba a venir, pero pensábamos que iba a venir más adelante, después, sobre todo, de las elecciones municipales. Y entonces es verdad que nos hemos enterado por los periódicos que venía la semana que viene, pero sí sabíamos que él estaba preparando una visita a España. O sea, que digamos que era un poquito de verdad de cada uno de los dos, ¿no? Pero es verdad, bueno, que... Mucho estás hablando, Carmen. ¿Sí? Pues se acabó de empezar. Menos mal. Gracias, Carmen. Gracias. No, que es verdad que no lo esperábamos nadie. De hecho, hace poco nosotras estábamos en esta misma mesa diciendo que si venía a España, desde luego, no iba a ser lo del año pasado de San Genjo. Y al final, pues, es bien a lo mismo en San Genjo. Sigue hablando que la gente no se percate que ahora mismo estamos asistiendo. Ese cadáver multicolor está siendo despiezado. Pero que, oye, que no se cortan, que saludan y todo. Que no hay problema, vaya. Pero mirad... Yo te digo que ahora hay dejándonos un poquito. Mirad que ya faltan cajas. Sí, sí, sí. Pero, tío. Pero, ¿cómo es posible que esto suceda? Es un fenómeno paranormal. Están todos trabajando y ya no queda un pimiento. Bueno, esto aquí, esto aquí es lo más normal. Y berenjenas apenas aquí. Y se te da berenjenas la paliza que le han dado. Madre mía. Y luego, miren ustedes, la gente es tan canalla que lo que supone agacharse está todo abajo, pero lo de arriba no ha quedado nada. Así, así es la vida. Perdón, que te hemos interrumpido, Carmen. No, que lo que digo es que nadie esperaba que repitiera el mismo sitio, porque después de la que se lió con la prensa, desde el aeropuerto hasta la casa de Pedro Campos, hasta el Club Náutico, y la llamada al orden que le hizo su propio hijo, el rey Felipe, acordaros de esa reunión de cuatro horas, y esa salida del rey Juan Carlos, diciendo que no pensaba regresar en junio porque, bueno, no quería perjudicar a su hijo y que a partir de ahora, bueno, pues iba a intentar hacer las cosas de otra manera. Y, sin embargo, pues aquí estamos otra vez, en San Genjo. Que, ojo, este señor no tiene ninguna causa pendiente en nuestro país, puede venir cuando quiera, es una visita privada. Es que viene a su país, viene a su país, he recibido con los brazos abiertos. Zazuela decía eso, oye, un momento, que él puede venir cuando quiera y nosotros no le vamos a decir que no vengan, eso que quede claro. Pero mire, he leído en un artículo una maldad que me parece que debo reflejar públicamente, decía, si el rey no se hace obedecer ni por su padre, qué autoridad tiene para el resto del país. Sí, bueno, pero es que hay gente que... Es que eso no es cierto, es que no tiene que obedecer o no, porque no le ha dado ninguna orden de ningún tipo. Absolutamente, pero además... Pero está muy bien manipulado. Sí, está muy bien manipulado. Para que parezca que él no tiene autoridad y apartarlo. Porque ha empezado, digamos, en la gran ocasión de poner, de atacar y poner a parir a la monarquía, una vez más, por lo mismo de siempre. Como decía Carlos Herrera esta mañana, los ofendiditos, que enseguida, ¡ay, ¿por qué viene el rey? Ayer, un partido que está en el gobierno, que no es el PSOE, dijo directamente que era una indecencia política que viniera este señor a su país. O sea, vale ya, ¿no? O sea, de verdad, es que yo creo que la gente se pasa bastante. Qué lástima que me lo perdí, porque siempre que dicen algo de esto, estoy súper atento. Atención, ofendiditos premium, tenéis aquí chicha. Bueno, pero los reyes han estado viendo pasos. Efectivamente. Mira, ahí tenemos ya la música otra vez de la Semana Santa. Los reyes, don Felipe y doña Leticia, obviamente han estado con sus dos hijas, como cualquier familia española, viendo procesiones. Lo han hecho en Chinchón. ¿Qué han visto? Lo que han visto es una representación de la pasión. Que es una pasión. Yo tengo que decir que he estado ahí porque una amiga amiga... Yo también, voy con gratidad frecuencia. Claro, yo tengo una amiga, que también es amiga tuya, que yo y yo con ella para ver, Catalina Luca de Tenerife. Sí, señor. Y entonces la verdad es que es precioso. Es una cosa que es muy bonita porque es la representación en vivo y en directo de la pasión. Cumplía los 60 años de representación en la pasión. Es verdad, es de las representaciones más antiguas que hay en España. Participan 250 lugareños de allí, de Chinchón. Sí, lo hacen con gente de Chinchón. Lo hacen con gente de allí y la verdad, bueno, porque fue sorpresa. Nadie se lo esperaba la aparición de los reyes con sus hijas. Y un poco también el comentario que se ha hecho es que parece que han dejado de lado ese domingo de Pascua en Palma de Mallorca. Es que la fruta y la verdura han desaparecido, Juan. Son muy verduleros. Pero fíjate que... Mira, obsérvense como la gente... Son muy verduleros. No te hacen caso, ¿eh? Es uno a parar. No, pero es que además Chari ya aprovecha para comer, también te lo digo. Y lo peor es que esos dos tenían que estar detrás de una cámara, que han dejado la cámara y se han ido. Bueno, y a ver, porque... Seguimos con los reyes. No solo fueron a verlos, sino que públicos se incorporaron en la segunda parada, que le llaman, en una fase para no molestar ni entorpecer a los vecinos. Y luego se quedaron detrás de una valla de seguridad y saludaron a todo el que quiso saludarlos, que eso es de pesado. Y se hicieron fotos. Por Dios. Y se hicieron fotos con todo el mundo, de verdad, que cualquier salida de estas es... Estuvieron muy cercanos. Se volvió a ver la gran conexión y unidad que tienen esas dos hermanas, cogidas en algunos momentos de la mano. También, como otra vez el rey Felipe con su hija, la princesa Leonor, también, como hablaban y como se reían, ayudó. También fue comentado que el rey quería tener imágenes de la pasión y él mismo con su propio móvil grababa y la hija le decía, ¿no?, como diciéndole papá, si no, y se dejaba orientar por la hija a la hora de grabar el móvil. Total, la verdad es que a mí estas imágenes me encantan. A mí me parece que ha sido un acierto, porque es verdad que a veces hemos, vamos, yo por lo menos he criticado el que no se prodigaran más en eventos de ese tipo, en Semana Santa, incluso hay veces que digo, hombre, en verano... No, pero pertenece además a la agenda privada, digámoslo, que no es que el gobierno haya organizado esto. No, pero ahí es donde hay un contacto directo entre la gente y la familia real, que yo creo que es fundamental para una institución como la monarquía. No, no, y que está muy bien que impulsen los intereses y los sentidos en el pueblo. Y que no habíamos visto a nuestra princesa en estas vacaciones y ya no teníamos ganas de verla. Sí, sí, vamos, yo me he recuperado como he podido de todo el tiempo que no... Yo sé que tú no has dormido hasta el Sábado Santo. Bueno, atención porque la infanta se fue a ver al padre, al hijo y a un amigo de él que estaba allí, en Abu Dhabi. En Abu Dhabi. Viaja con nosotros, le dijo el rey. Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mi lugar, disfrute de todo. Se han hecho fotos, se han hecho fotos los tres, el padre, la hija y el nieto e hijo, se han hecho fotos. Y bueno, pero yo te tengo una pregunta, porque estas fotos se han llegado a publicar. ¿Quién las filtra? ¿O es la propia Casa Real la que las publica? No, no, la Casa Real ya te digo yo a ti que no. No, 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 seguro que no. Yo creo que de alguna manera, a ver, el rey Juan Carlos, o sea, tiene contacto con algunos medios de comunicación para que en un momento determinado, no directo, pero sí a través de amigos y de gente que conoce, que se nos puede ocurrir nombres, pues, algunos, y entonces, porque eso no tiene nada que ver con la Casa Real. Ya te digo yo que seguro que no, vamos, no, para nada. Porque además, oye, hay otra cosa ahora con el tema, porque no hemos dicho lo del viaje, la visita que va a hacer el rey antes de venir a Sanjejo va a Londres porque ha sido invitado a almorzar por el rey Carlos III. Y entonces, o sea, que bueno, que eso también, ahí Zarzuela dice, solamente han sido invitados los reyes Felipe y Leticia a la coronación y a todos los actos de Londres del 6 de mayo. Pero, sin embargo, hay otras personas que dicen que el rey Juan Carlos sí está invitado, pero que él ha declinado la invitación. El caso es que se va a comer, se va a almorzar con el rey Carlos III, que él ha invitado, se supone que... Esto es muy significativo, yo me imagino que el rey Carlos III no invitará a cualquiera unos días antes de la coronación. Efectivamente, a lo mejor, si no había sido... Nadie que manche su imagen, quiero decir, si todo el mundo, la consideración que el rey tiene fuera no la tiene dentro. Oye, y además, fíjate tú, con las dificultades y con todas las broncas y los escándalos que ha tenido que... Que ha pasado Carlos de Inglaterra, pues, vamos, pues digo yo que esa cosa también... Hay que tener en cuenta que la única causa pendiente que tiene el rey es precisamente allí, en el Reino Unido, lo de Corina. Pero, ojo, eh. Bueno, que está por resolver... Hay años, hay los años, hasta que no se produjo la indicación, esos años se han... Sí, tiene inmunidad. Tiene inmunidad. Yo en mi teléfono tengo una indicación. ¿Qué? Y la utilizo. Bueno, lo acabamos. Que nos vamos a hablar de los reyes de Inglaterra. ¿Qué tenemos que decir? Bueno. Pues sí, mira, han celebrado, ahí estábamos viendo, su tradicional misa de Pascua. Sí, señor. Y ya vamos conociendo pequeños detallitos sobre la coronación. Por ejemplo, yo he leído, que me tenéis que confirmar porque me he quedado un poco impresionada. Van a utilizar una carroza de oro. De oro, entera la carroza. Sí. No de oro macizo, eh. Ah, no es macizo. Esta, esta, esta. Chapadita, ¿no? Chapadita, no. Mírenla que discreta. Pero que es muy incómoda. Un bañito de oro. Pero que es muy incómoda. Sí, ¿por qué? Porque no tiene amortiguación. Porque no tiene amortiguación, porque la otra tiene aire acondicionado. Va a utilizar dos carrozas. De todo. Esta, que es lo que dice Carmen, que no tiene ningún tipo de comodidad, pero es todo... Espectacular, ¿no? Espectacular. Y la verdad que, bueno, es la que hemos visto a la Reina Isabel II utilizar en varias ocasiones. Pero es cierto que lo usan para ir al supermercado también. Sí, 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 sí. Con seis caballos tirados. Público, cuatro toneladas. Tiene un buen maletero. Más que un camión. Y es que tiene cuatro metros de alto también. Qué barbaridad. Que eso los caballos yo no sé cómo lo aguantan. Pero es del siglo XVIII, ¿no? Pero no anda muy rápido, no puede ir a mucha velocidad, ¿verdad? No, y entonces, bueno, lo van a sustituir a mitad de camino por otra carroza, que es, como bien dice Carmen, sí que tiene aire acondicionado y calefacción para el invierno, y entonces está mucho más acondicionada. Por lo tanto, si hace frío la calefacción, que hace muchísimo calor, Carlos y Camila, por supuesto, van a estar con su aire fresquito sin que pase calor. Bueno, allí la suerte es que tienen que estar poco aquí. Y han recortado el recorrido, sabéis que va del Palacio de Buckingham a la abadía de Westminster, donde va a ser coronado Carlos III y Camila, van a ser coronados los dos, y entonces, bueno, pues van a hacer un cambio de carrozas, que a mí también me gustaría ver, porque esta es la novedad, que no va a ser la misma carroza. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mi gente! ¡Buenas tardes, amigos! ¡Buenas tardes a toda mi gente de la tosta orientada Andalucía! preciosa, me encanta a mí la moja negra. No, moja negra no. Mojonera. Mojonera, la mojonera. Bueno, lo que importa es que son todos mis amigos, son mis súbditos, yo los quiero muchísimo. A mí me encanta muchísimo ir a la mojonera. ¿Por qué? Me gusta ir en invierno y en verano, me hago unos gazpachos. Unos gazpachos con unos tomates gordos, unos pimientos buenos. Ya los tengo ahí apalabrados. Usted no habrá estado por ahí. Como no se ha apalabrado, no los pillas. Se me pone el cuti, mira cómo tengo el cuti, mojonera. Camila, Camila, Camila. Pero bueno. Pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo que Camila? Camila, que usted es Camila, pero Camila... Camila, 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 no Camila de Camila. No, de Camilo VI, no. Camila de... I am Camila, la reina de Inglaterra. Eso. La dancin' queen. Madre mía. Es que ya eres majestad. Tenemos que llamarte Alteza. Es verdad, majestad. Majestad, majestad. ¿Qué le parece? Eso digo yo, está quien es, porque yo digo, tú sí. Tú sí. Tú sí. Yo no. Pero está quien es. ¿Dónde está la otra? La de Irescambiado. ¿La de Irescambiado? Silvia. Me encantaba. Tenía que haber casado tú, pero... Ella es Silvia Medina, que sustituye a Eva, que ha tenido un contratiempo con la salud y tardará unos días todavía en volver. Ah, ¿pero qué la han operado? Sí. ¿De lo suyo? ¿De la pedra? No, la pedra... Pues como la estén operando de la pedra, no le van a dar el harta en 748 años, Juan. Porque ella... Oye, tú rezas... Camila, reza usted para que no la esté escuchando, porque se incorpora y se viene para casa, deja venir. Por cierto, un momento, y Carlos... ¿Cómo es que Carlos, con lo controladora que usted es, no lo tiene aquí a la vera? ¿Dónde está? O no lo ha traído. ¿No lo ha traído? No lo ha traído, Carlos. He traído sus huevos. ¿Así? Se le ha quedado a toda la carita. Todo, todo. He traído aquí los huevos de Carlos. Mira. Cosas más bonitas. Que son huevos. Que son unas cosas muy bonitas. Esto es una costumbre que tenemos allí en Inglaterra, bueno, y en muchísimos países, que es pintar los huevos de Pascua. A él le gusta mucho irse allí a la salita, tiene una mesita chica en la acuarela, y se pone allí todas las tardes a pintar huevos. ¿Sabes? Ay, Dios mío, me encantan los huevos de mi Carlos. Y esto es una cosa que... Los condes por los jardines, mira. Mira, ¿qué ha pasado? Mira. Te ha roto un poco la media. ¿Y eso? Esto de meterme por los arbustos a buscar los huevos de mi Carlos. Madre mía. Que, por cierto, ¿habéis visto a mis Carlos por aquí? Yo no la veo. Hace dos minutos la he perdido. Por eso te me ha preguntado, porque no... ¡Frio, frío! ¡Frio, frío, frío! ¡Frio, frío, frío! ¡Frio, frío, frío! ¡Oh, sabía! ¡Allí está! ¡Qué, Carlos! ¡Templao, templao! ¡Caliente, caliente! ¡Tira allá! ¡Tira allá! ¡Venga! ¡Tira allá para allá! ¡Tira allá para allá! ¡Muy bien, así se habla, Carlos! ¡Tira allá para allá! ¡Deja de cantar! ¡Venga allá para allá, hombre! ¡Muy bien! ¡Me contó muy rápido, Camila! ¡Sabía dónde estaba, tonto! ¡Uy, me tienes hicharrada! ¡Guau! Oye, Carlos, te han crecido un poquito las orejas. Bueno, estás en oreja mía de cuando el conejo era chiquenino. Sí, cuando el conejo era, era chiquenino, era chiquenino. 114 años hace ya del conejo. Pero venga, recogiendo que nos vamos para la casa. No, no, Camila. Hay que repartir algunos de mis huevos en esta mesa. Porque sí, estoy viendo que esta chica nueva que es muy mona. ¡Sí! ¡Mira! ¡Guapísima! Como caserola nueva. ¡Gasta una mijita de cuidado! No le vayas a vecinar a la nueva a hacer la cucharita que te conozco. A la nueva, como mucho. Cucharita, sí. Le da un huevo chico. ¡Un huevo chico! No, mire, vamos a repartir los huevos que aquí hay más. Mira, que son muy bonitos. Mira, Silvia, tú quieres más bonita que pimiento de la mojonera. ¡Ay, qué piropazo! ¿Cuál era? Este, qué precioso. Mira, de la tienda. ¡Te encanta mi tienda! ¡Qué bonito! Dame un cesto. Poneme yo, tía, tu huevo. Muchas gracias. Aquí tienes tu huevo para cuando venga el barril que estés preparado. ¡Pero qué sos! ¡Don Carlos! ¡Uy! Te puedes comer. Están buenísimos, mira. ¿Pero qué estás haciendo? Buenísimo. ¡Tenemos huevos! Aquí tienes más huevos. Para cuando venga el barril son huevos de Mariano, de gallina influencer. ¡Qué nivelón! ¡Cámen, paro! Mira, es tuyo. Aquí tienes sorpresa que encanta a ti. La sorpresa es que está Carlos dentro. Ya ha descubierto muy ligero. Y el mejor huevo. ¡Ya nos reporta más! El huevo más grande. El huevo más gordo. El más mejor huevo. ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Pacame, Felipe! ¡Por favor! ¡Está para la casa! ¡Donde mande patrón, no mande marinero! ¡Yo no quiero que le dé más nada a Carmen Felipe! ¡Carmen Felipe me tiene muy alta, ¿eh? ¡Me tiene muy alta, Carmen Felipe! No te voy a invitar a la coronación este año. ¡Vaya para la casa, tira! ¡Te quedo con los huevos, Juan! ¡No hay por ese que está dieta! ¡Qué peor de huevo! Y la futura reina, pero para reina, Sara Montiel, reina de nuestro mundo espectacular. ¡Mira qué belleza, por Dios! ¡Qué maravilla! Pues se cumplen ya, siempre nos parece que aquí ha pasado menos tiempo, pero se cumplen ya 10 años de su muerte. Fíjate, 10 años desde que nos dejó. Y siempre que, cada año que pasa, recordamos, ¿no? Recordamos a todas las grandes, echamos mucho de menos a Lola Flores, que hace poco también hemos hablado de ella, porque se ha inaugurado el museo, nuestra Rocío Jurada del Alma, y Sara Montiel. Pero todas tienen peculiaridades, pero Sara Montiel tiene una, y es que fue de todas ellas la única que en el 2002, fijaros, en el 2002 apareció en la MTV, y además fue a nivel internacional, pues todo el mundo se sorprendió muchísimo, que es la imagen que estamos viendo aquí detrás, que apareció como si fuera una momia, y al final, bueno, pues se destapó, y todo el mundo diciendo, ¿quién es esta mujer tan espectacular y tan actual? Y era nuestra Sara Montiel, que siempre fue internacional, pero que incluso con los tiempos lo sigue siendo. Pues ahí está en el recuerdo, muchísimas gracias a las dos, pero ahora tenemos que deciros... Adiós con el corazón, que le pones la ruta en los pueblos. ¿Qué eres? ¡Uni juego! ¡Echa te pa' ya! ¡Echa te pa' ya! ¡Ah! ¡Echa te pa' ya! ¡Echa te pa' ya! ¡Ven a ti juego! ¿Qué probas tú al poni? La letrita del joni... Bueno... Bueno, ¿qué? No, que qué no, que empiezas tú. Ah, que me toca a mí, perdón, perdón, mira, me encanta, te toca. Bueno, vamos a ver, están viendo el sillón ese, el globo, con ese cuatro, nos da una pista, ¿no? De lo que va a pasar con Teresa, la que está debajo. Sí, porque esta mujer tiene que contar muchas cosas esta tarde. Sí, así es. De momento, anticipar, nos visitó hace bastante tiempo, y aunque no tuvo suerte con la lista, esta señora no se rindió, siguió pendiente, y hoy puede venir a contarnos que gracias al programa público, se le enamoró el alma. Se me enamora el alma, se me enamora, cada vez que te veas, doblar la esquina, perfumado de almohada y monzanilla. Vale. Bueno, Teresa, a ver, poco a poco ya nos irás contando más detalles y demás, pero dinos por lo menos, sacanos de dudas, ¿qué significa ese cuatro detrás de ti? Pues que hago ahora en una semana cuatro años de convivencia con mi pareja. Perdona, perdona que estoy ronca. No, no pasa nada, pero si puedes irte a la calle, por favor. Vamos a venir ronca. Y vuelve cuando estés buena. Y queremos celebrarlo especialmente aquí. ¡Vamos a celebrar la vida, público! Bueno, pues tienes, el público habrás visto, muy activo, muy participativo, pero también muy cotilla, y quiere investigar y saber, está deseando saber si vais a hacer algo especial aquí para celebrar los cuatro años. Aquí, aquí, donde mejor. Aquí, donde mejor. Pero antes le hemos preguntado y no quieres soltar prenda. No, hasta que venga Manuel no... El cómplice, ¿no? No suelto prenda. Bueno, vale, pues nada, nos va a dejar ella con la intriga, se justifica, no pasa nada. Pero, Teresa, cuéntanos un poquito cómo es la vida, tu nueva vida, al lado de tu nuevo compañero. Pues desde que estoy con Manuel me ha cambiado por completo. Sí. Yo antes era una mujer seria, triste, muy sola, después de tanta lucha, 52 años casada. Me vi sola de momento, entonces, pues, lo conocí a él y ya no estoy triste, ya disfruto la vida. ¿Pero uno se puede enamorar a cualquier edad? Eso que, cuando tú lo oías, dime la verdad, tú decías, venga ya, hombre, me voy a... O ahora, ahora sí lo piensas. Antes de conocerlo no creía que me iba a enamorar a los 70 años, pero después de conocerlo no he visto que sí, no hay edad para enamorarse. Ya. Tu vida... Y sentirse querida. Claro, totalmente de acuerdo, no hay edad para enamorarse. Y precisamente lo que comentabas, antes de enamorarte tú de Manuel, ¿cómo era tu vida? ¿Qué diferencia había entre tu vida de antes y tu vida de ahora? Para empezar, estaba viuda. De viuda, ¿verdad? Viuda. Pues eso muy... Porque los hijos vienen, van, los nietos, pero llegan ahora, cierran la puerta y te encuentras sola. Entonces se tiene miedo que nos pase algo, estamos solas. Qué miedo. Y... Casada, 52 años. 52 años casada. Cuidaste a tu marido enfermo. 7 años enfermo. 7 años. Crie cuatro hijos. Entonces me encontré sola, pero contra la pared, vamos. Y lo encontré a él. Y cambió la cosa. Ya disfrutamos la vida mucho. Pero ¿sabes por qué? Porque en un momento determinado tuviste el valor, el coraje de llamar, venir aquí. Sí. Y lo podemos recordar. Teresa, haces, a ver. Que, atención, porque esto es muy bonito, ¿eh? Garantiza que por la bondad de su carácter puede hacer feliz a un hombre. Tú eso lo garantizas. Te lo garantizo. ¿Tú de verdad eres capaz de garantizar que te vas a llevar bien? Sí, es bueno conmigo, por supuesto. ¡Ah, vale! Es verdad que hace un año que perdiste a tu marido, pero ¿llevaba a tu marido enfermo? Unos siete años. Pero ¿enfermó? Enfermó, empezó a caer poco a poco, cada vez peor, 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 hasta que cayó de golpe. Este año, dices tú, apenas has salido porque tú te has encontrado con ese vacío. No, yo quedé en shop y no salía de casa, no me hallaba a ese cambio tan brusco. Has dicho que para ti, después de tantos años casada y acompañada, la soledad era algo que tú desconocías por completo. Claro, claro. Después de criar cuatro hijos y después el marido, mucha lucha con él, mucha lucha, hasta últimas horas, de golpe, pum, de golpe y borrazo. Pues ha sido, ya te digo que me he quedado en shock, ni yo me lo creía hasta que ya me lo voy creyendo y ya voy despertando de esta pesadilla. ¿Recibiste 54 llamadas? Sí. ¿Llamaste? ¿Conociste alguno? No, sí. Tú dices, no tuve suerte. No. ¿Qué es lo que pasó con esos hombres y esas llamadas? ¿No eran lo que tú buscabas o qué pasa? No, nunca. Un hombre que fuese cariñoso, que fuese atento conmigo, que no fuera solo por lo que muchos van. Y como me encontraba eso, pues me di contra una pared y cogí y tiré la lista de aquí. ¿Tiró la lista, público? Bueno, no. ¿A queso no? ¿A queso caca? Eso no se hace. No, porque, Teresa, siempre hay que mantener la esperanza, ¿verdad? No se puede tirar la toalla y perder la esperanza. Pero tuviste suerte, porque al final tú dejaste efectivamente la lista, la tiraste, y un día viendo el programa viste a Manuel. A Manuel. Bueno, vio a Manuel y vio la publicidad también, ¿eh? Vio la publicidad que viene ahora, efectivamente. Este sábado, no vio. Muchas gracias. 4 y 27 minutos de la tarde. ¿El público de La Mojonera tiene que ir? ¿Se tiene que hacer algo o se queda? No. Vale, de acuerdo. Si es así, pues entonces, de acuerdo, quedamos, se quedan. Antes de irnos a publicidad estaba Silvia diciendo que no había que tirar la toalla. Esta mujer se decepcionó, Teresa, que la ven ustedes ahí, entre globos, y tiró la toalla, se decepcionó. Había quedado con dos o tres señores y, salvo el de La Mojonera, que era guapísimo, a los otros no le gustaron mucho, en fin. Bien, pero a los meses viste a este hombre en pantalla. Sí. ¿Te tuvieron que ayudar para llamarlo o llamaste tú sola? No, yo estaba en casa de mi hermana, era un Viernes Santo. Tu hermana. Y yo me refugiaba siempre con mi hermana. Y ella fue la que le llamó la atención, dice, mira que apañado. Díganle, ya yo tengo mala suerte, que no, chiquilla, mira que apañado, parece buena gente. Y yo me fijé y digo, pues mira, sí, me gusta como habla, se ve un musanote, que es lo que a mí me atrae de una persona, ya no hablo de hombre o mujer, las personas, sanotas, llanas, es lo que te llega. Y digo, bueno, pues mira, voy a llamar. Llamé y a las dos semanas me llamó él. Qué bueno. Bueno, qué importante, ¿verdad? Qué importante la familia, qué importante las hermanas. Tu hermana tiene buen ojo, ¿no? Dio en el clavo. Por lo que veo, dio en el clavo. Sí, sí. Y luego pasaron dos semanas, ¿tú pensabas que igual ya no iba a llamar? Yo no me acordaba ya. Pero al final, ¿qué sentiste cuando sonó el teléfono y era él? Dice, soy Manuel de Juan y Medio, digo, si yo hasta era más de tiempo que fui. Dice, no, es que he ido yo y tú me has llamado. Dice, ay, es verdad. Y bueno, corriendo quería que quedáramos. Y ahora os puedo contar dónde quedamos. Sí, ahora lo vamos a hablar porque público, la gente cree que una persona mayor pues ya no tiene energía, no tiene iniciativa. Para que se hagan una idea, ¿a qué hora te llamó de la tarde? Pues sería a las tres de la tarde. A las tres de la tarde. ¿A qué hora os citasteis? A las cinco. Dos horas. Madre mía. Dos horas más tarde. El lugar que quedaron para esa primera cita no se puede olvidar en la vida. Es un lugar en el que es muy probable que escuches este sonido. ¿Dónde quedasteis? En la puerta de un ambulatorio. Madre mía, qué lugar más bonito. Perfecto, perfecto. Lo ves, te enamoras, subida de tensión para adentro. Claro. Y ya te ahorras el caminillo, te ahorras el taxi, etc. Bueno, así fue como comenzó la cita, que es verdad que es un sitio un poquito raro para quedar. Pero bueno, lo importante es cómo acabó, porque sí acabó de una forma, tiene un lugar también muy romántico. ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló esa cita? Pues esto fue en San Jerónimo, yo soy de Sevilla, ya después me ha traído a nuestro pueblo, a Burguillo. No, pero aquel día, aquel día. Ese día pues nos traía al coche de Burguillo a Sevilla. Pues llovió. Llovió el viernes santo, que nos salieron las cofradías. Y nos fuimos de todas formas al centro de Sevilla a pasear. Yo iba en mangas cortas, pero empezó a llover. Me entró un frío. Él me compró paraguas, me compró un chas. Qué bonito, ¿ves? Así sigue. Y aquello fue muy bonito. Eso fue, hombre, por Dios. Tú imagínate la estampa, una parejita que se acaban de conocer, cogidos del brazo, él que le pone la toquillita para que no tenga frío, bajo la lluvia, súper romántico, vamos. Yo a esa imagen le pondría, por ejemplo, una música como esta. ¿No, maestro? ¡Qué romántico! Ya tenéis que saber cómo terminó. Claro, no, no, efectivamente, porque la cita fue fenomenal, muy romántica, y al final acabó con beso, ¿sí o no? Pues cuando ya nos íbamos ahí cada uno para su casa, nos sentábamos en el coche a hablar, allí cerca de mi casa. Uy, mucho lo estás preparando. Sí, le estoy dando la vuelta. Es como que yo no quería. Yo me arranqué, le di un piquito. ¡Tú te arrancaste! ¡Yo! ¡Qué lanzada! ¡Qué lanzada, por Dios! Yo, porque él no es lanzado. Él no ha quedado un empujito. Claro, llegan los embarazos no deseados, llega todo, llega todo. La gente se lanza. Porque los siete mesinos, luego llegan los siete mesinos. Estaba tan a gusto y tan tranquila. No, y que habías pillado toquillo y paraguas, déjate derecha. Hombre. Oye, con detalle así. Bueno, por lo próximo será un abrigo, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! Ahí. Tiene visión de futuro, Teresa, ¿eh? Eh, pues, el de un piquito, ese quedó, no vio nada, digo, este no he arrancado. Pues este es el que a mí me gusta, el que no he arrancado. ¡Mírala, mírala! ¡Qué bueno! Porque el arrancado eres tú. El arrancado, como que no. El lanzadillo no te gusta. Bueno, pues al mes de estar quedando, Manuel le hizo una proposición. Dilo tú, que a mí me da la risa. Pues me dijo, tú estás buscando vivienda, pero vas a buscar mi pueblo, ya estamos viviendo todos en burguillo. Míralo. Y nos fuimos al mes, estábamos viviendo juntos, hasta hoy. Dios mío, algún día va a pasar algo, también os lo digo, ¿eh? Toda esta gente suelta su libre albedrío ahí, conviviendo, yo no sé. No se puede perder tiempo a nuestra edad. Ah, amiga, mírala, mira cómo se ha aprendido la compra, ¿la habéis visto? Estamos de paso. Vamos a no hacer esperar más al caballero que está ahí detrás, estamos deseando saber cómo pretenden celebrar ellos este cuarto aniversario. ¡Adelante, Manuel! ¿Qué está haciendo, por favor? ¡Contigo aprendí a conocerlos! ¡Gracias! Bueno, Manuel, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo? No sé, te ve alicatado hasta el techo. Deja ahí el ramo, sí, perfecto. ¿Cómo estás al lado de esta mujer? Pero dime la verdad, no lo que tenías preparado. Hombre, yo estoy de maravilla. ¿Sí? Hombre, qué quiere que te diga. Bueno, bueno. Dice, no es que esté con alguien, es que yo buscaba una persona así. Claro. Que no es estar por estar. No, 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 yo buscaba una persona como es ella. Claro, Manuel, tú antes de conocer a Teresa, llevabas seis años, viudo, ¿no? Sí. Y nos decías que la soledad te tenía completamente hundido, ¿no? No tenía ganas de nada, ni salida a la calle, ni nada, ¿no? Estaba tontao, perdido. Habías perdido como, digamos, la alegría de vivir, ¿no? Sí. Bueno, esta soledad te estaba quitando la ilusión completamente, las ganas de vivir, como decimos. ¿Y fuiste tú el que se decidió a llamar al programa? No, no, en verdad, no, en verdad, fue una vecina mía, la que no hacía nada más, empujarme, mi hija, y ya le dije, digo, pues mira, llamar ustedes. Hace lo que queráis ya, ¿no? Hace lo que queráis. Porque te decían, que vamos a llamar nosotros, que vamos a llamar nosotros, y ya... Sí, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, dándome el toquecito, todos los días, digo, bueno, pues llamar ustedes. Y ahora se lo agradeces, ¿no? Hombre, bueno, nos visitó hace algo más de cuatro años, recibió más de 30 llamadas este caballero, pero, público, ya lo dice el refrán, a la tercera fue la vencida, porque, ¿qué número hacía esta criatura? El número tres, porque yo llamé a dos señoras antes y... Pero, ¿y por qué ella sí? ¿Qué te gustó de ella? ¿Qué notaste tú en ella? Hombre, en primer lugar, cuando empecé a hablar con ella, esa forma suya de hablar y de comportarse nada más que en el habla que tenía... La conversación te gustó mucho. Exacto, me iba llenando lo que hablaba. Pero, ¿tanto como para decir en dos horas nos vemos en el ambulatorio y si la cosa va bien ponemos la lista de bodas en la farmacia y todo eso? No, 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 un momento, Juan. Ah, vale, vale, un momento. Nos vimos en el ambulatorio porque era el punto más sencillo, tanto de donde ella vivía como de donde yo vivía, era en un ambulatorio, pero que estaba en un punto muy sencillo para... Claro. Que ponen una música en la sala de espera para bailar en ese ambulatorio. Extraordinaria. Extraordinaria, claro. Madre mía, bueno. Allí y acá, ahí está la pesca. Y la cita fue muy bien. Hombre, la cita estupenda. Un poquito de frío y de lluvia y tal, pero dicen ellos, y esto me gusta mucho, íbamos por Sevilla, los dos, como dos chiquillos, como dos adolescentes, súper ilusionados. Sí, sí, sí. Yo creo que eso no lo imaginabais vosotros ni en pintura. Qué va, qué va. Y de buena primera, se leía a llover, tuvimos que entrar allí en un cacho de tienda de moros de esos que había allí, que ellos, comprarle un paraguas, comprar un... Yo no sé qué fue. Y una cojilla, ¿no? Algo así, mal fío, ¿no? Todo un caballero, vamos. Sí. Se portó como todo un caballero. Bueno, Manuel, nos ha contado Teresa que al mes de estar vosotros juntos, ya, tú ya le propusiste directamente iros a convivir, a vivir juntos. Yo, ya de la forma que la estaba viendo y la clase de persona que era, pues... En un mes tú ya lo sabías. Pronto le dije, digo, ¿te parece bien esto? Pues... Y lleváis ya cuatro años desde entonces y en esos cuatro años de convivencia, ¿cómo te ha cambiado a ti la vida? En estos cuatro años, pues, a mí me ha dado una alegría en mi vida bastante grande. O sea, como la tenía anterior, pues, bastante grande. Es un sueño. O sea, ahora... Porque tú que dices de Teresa, que mujeres... que Teresa es una mujer tan qué, tan buena, tan perfecta, ¿no? A mí... Esas son palabras tuyas sobre Teresa. A mí, sí. Sí. Sí, genial. Teresa, ¿y tú? ¿Tú te imaginabas en algún momento que tu vida de repente pudiera cambiar de esta manera y sentirte como te sientes ahora? Ni echármelo a soñar. Ni soñando. Yo he tenido mala suerte en la vida, me he logrado con muchas cosas. Y yo viendo lo que vi después de quedarme viuda, digo, yo no tengo suerte. Tengo suerte. Gracias a mi hermana que me empujó a esto. Gracias a Dios. Si no, pues, no llamo. Bueno, han pasado cuatro años desde que te mudaste. ¿Cómo va la vida allí en el pueblo? ¿Cómo es la convivencia? ¿Es cierto que todavía os habláis? Todavía. Sí. Vale, no. Todavía no hablamos. Había rumores de que la mojonera decían ni se hablan. Sí. Y a veces hasta están de acuerdo en cosas. El público estará viendo de que, como has dicho tú, y todavía no has hablado. Todavía es increíble. Sí, ¿no? Entonces... Público, ¿qué mérito tiene? Esa duda, ¿eh? Que son pareja y se hablan. Todavía. Son cosas que se llevan estupendamente. Dicen que gracias a la compañía, la del uno con la otra y al revés, viceversa y biunívoco y todo, que no conocías tú ese cariño ni sentirte así de protegida. No, verá, he tenido cariño, pero es el refrán que dice, mucho te quiero perrito, pero para un poquito he tenido. Con Manuel es al contrario. No es cariñoso. Yo sé la que tengo que buscarlo y él no me rechaza, por supuesto. Pero siento que me quiere por las acciones. Los detalles. Él cuida de mí. Entonces, ¿para qué quiero que me diga? Te quiero mucho y luego no me echa cuenta. O no me cuida. Claro. Los hechos son los... Eso es lo que vale. Los hechos son los que valen, efectivamente. Eso es lo que vale. Bueno, no es cariñoso, pero sí es un poco movidito, ¿no, Manuel? Porque tengo entendido que Manuel no para. No se puede estar quieto. No. Es así, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevas, Teresa? Es corre camino. Es corre camino. No te estresa mucho eso. No para ni deja parar. Desde que se levanta hasta que se acueste. Ni deja que tú pares. Ni deja que yo pares. Niña esto, niña lo otro. Y con la comida igual. Le gusta mucho comer. Niña come, así me estoy. Niña come, niña come. ¿Ah, sí? A tu lado se puede adelgazar. Es que es imposible. Aunque te lo propongan, no es imposible. Yo he puesto 10 kilos con él. ¿10 kilos he puesto? ¿En serio? Está muy bien, público. Desde que se ponen en 4 años, 10 kilos. En 4 años, 10 kilos he puesto. Y no veo el modo de quitármelo. Bueno, pues Manuel, échale una manilla también. Digo, mira, Manuel. Haciendo ejercicio. Vete de un mescito o tres a tu casa y déjame ir y adelgarte. Después viene. Anda, ya te vas tú a separar ahora. Anda, ya, bueno. Haciendo rápido, vamos. Haciendo rápido. Seguro que no. Bueno, y la familia, ¿qué dice la familia de cada uno? De que estéis juntos. La familia está bien, están contentos. Ellos están bien, pero con respecto a vosotros, ¿contentos con que estéis conviviendo? Ellos están contentos con la convivencia que llevamos y están contentos de yo haber encontrado una mujer como la que he encontrado. Claro. Ellos están contentos. Vale, de acuerdo, pero resulta que Teresa ha dicho que quería celebrar los 4 años de una manera especial. No lo ha querido decir hasta que no estuvieras tú aquí. Ahora ya está él aquí. Vamos a decir cómo quieres celebrar tú los 4 años. Pues ya que estamos todos, hasta la madre superiora. Sí, ha venido con la mojonera. Pues nos queremos casar, aunque sea con Juan y Melio. ¡Guau! Señoras y señores, esta tarde vuelve el padre Ipedio, que tenemos rosa. Tenemos rosa. Qué buena noticia. Oye, pues entonces, antes de que son... Sonando las campanas, necesitamos la intervención, Shulo y a toda la tropa. ¡Vámonos con el equipo, Bodorrio! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hideo, hideo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, vamos, vámonos, vámonos. ¡Vivis sacando cosas los camp maneira! ¡Vámonos los apoyándoles! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, bueno, bueno. Queridos herpanos. Y herpanas. La mojonera, ¿os podéis poner en pie, por favor? Ahora que ya veo que podéis, podéis sentaros, por favor. Estamos aquí reunidos en la alegría y alboroto, los que han venido a pie y los que han venido en la moto. Vamos a unir a esta familia de Sevilla y Burguillos y a convertir la tranquilidad herpanos en nerviosismo. Por el poco poder que me concede Canal Sur, poder de los chinos, un poder muy pobre, vamos a proceder al anillamiento de estas criaturas. Teresa, Patuel, ¿venís libremente o es que no teníais nada mejor que hacer esta tarde? Venimos libremente. Vale, por ahí te has escapado. Teresa, ¿aceptas como compañero de vida a Manuel, a pesar de que parece un rabo de lagartija en la casa y no te deja parar ni un segundo? Piénsatelo porque estás a tiempo de descambiarlo. Ayer en almacena hay alguno que todavía está de buen ver. Sin pensármelo, acepto. Bueno, aceptado. Manuel, es tu turno. ¿Aceptas a Teresa, burguillera de adopción, como compañera de vida, aunque sea como tu coyote y tú el correcaminos? Hasta que los ojos me descieren. Muy bien, pues atención que vamos a proceder al anillamiento de estas criaturas. Como si fuera el Coto Doñana, por favor, Teresa, atento, Manuel, tienes que decir. Yo tenés la elección de ti como comida de vida y dale que te pego. Vale, aceptado. Manuel, te toca a ti. Manuel, te elijo a ti, Teresa. Acuérdate que se llama Teresa, también te lo digo. No hay que te equivoques. Como compañera de viaje del incerso y prometo quererte aquí, allí y a la vuelta. Bueno, pero un momento, Juan, se nos olvida una parte fundamental de un matrimonio. ¿El qué? Hombre, aquello de si alguien tiene algo en contra, que hable ahora o calle para siempre. Pero antes vamos a darle los anillos que se vayan anillando. ¿Seguro? Hay alguien en contra, hay alguien que diga algo, hay alguien que... Habiendo alguien en contra, ¿no? Vale, entonces ahora sí. Dale, 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 que se vayan anillando, anillaos. ¿Sabéis qué anillo va para cada uno? Pues vamos a ver el tamaño. El redondo va para ella. Esto es para Teresa, o sea, que se lo pone esto a ella. Y es el de Manuel. Anillaos, anillaos, vosotros anillaos. ¿Quieres que te escape? Ahí está, esta pareja ibérica. No le entra, pues pásenlo con el meñique. ¿Cómo que no te entra? Que se lleva mucho ahora. Pues prueba con él. Ay, por mí, a ver si mejor no se lo da un cuchillo. Pero le estás cortando la respiración. La virgen, pero no lo metas a rosca. Ay, ay, ay. No, no, no. Perdón. Un cuchillo. Ya está, ya está, ya está. Espera, espera, espera. No, no, que aprieta. Ya está, ya está. A ver, a ver ella. Se ha llegado al final. Me la tengo que cortar, tío. El suyo sí entra bien, ¿no? No, el suyo. Eso es una maravilla. Ha entrado, vamos. Bueno, no, no, no entra, Juan. No, no, ya. Que sí, que sí, déjalo. No, 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 no. Es puga, me ha ido, puga. Vamos a tener que cortar los dos anillos. No, pero es muy bonito. Los anillos son del chino también, yo. No, no, que son perfectos, son los suyos, son los suyos. No, son del chino, no. No, tú. Entonces, no. Vamos a evitar cortarlos. Público, los dos quedan anillados. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Mucha suerte, mucha felicidad, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por celebrar vuestro cuarto aniversario aquí con nosotros. Sí. Vamos. Muchas gracias, podéis sentar. Eso, la verdad, que es de agradecer. Bueno, bueno, qué maravilla. Qué maravilla. Oh, mira. Está sonando ópera. ¿Esto qué es para celebrar la boda? La boda. No es ópera, es el fantasma del plató. Tú no lo conoces, Silvia. No, me cuentes esa cosa. Porque tú eres nueva, en mi caso. A mí eso me da mucho yuyu. No, pues mira por debajo de la cama de tu... Ay, mira. No, que yo en mi cama, no está aquí en el plató. No digo de tu apartamento, que aquí esto se traslada. El fantasma del plató se desplaza también. Se oye por detrás, ¿no? Además, mira, huela quemado. Mira, a mí no me... A mí no me den mal rollo, ¿eh? A ver. Ay, por Dios, este fantasma. A ver, que s'ha trencat la puerta. Espera, espera. Ay, ay, que no cabe. Tira tu un pancà. Ay, ay, por Dios mío. Ja sóc aquí. Ja sóc aquí. Bona tarda. Madre mía. Bona tarda. Ja sóc aquí. Bona tarda, Montserrat. Meus amics de la Mojoner. Los meus amics. Benvingut, benvingut. Benvingut, Montserrat. Ja sóc aquí. Qué sorpresa, oye. Qué maravilla. Oye, bienvenida. Verla aquí de nuevo. Benvingut. Qué honor, ¿no? Qué honor tener aquí a... Sí, está que sigue cantando. Ella canta a ratos. Perdón. Vente, Camilo. No, el mundo terminó. Bueno, Montserrat, que oye que... Madre mía, qué lindo. Oye, que nos encanta... Nos encanta tenerte aquí. Muchas gracias. Por el motivo que fuere, siempre que aparece. Muchas gracias. Pero, pero... De res, de res. Pero, ¿pa' qué venía yo, Joan? Bueno, eh... Exactamente. Porque tú te fuiste al otro mundo... Porque tú me has dicho que estoy muy bé. Sí, muy bé. Me ves muy bé y estoy muy bé. Soc muy bé. Me podéis ver, meus amics de la Mojoner, que soy muy bé. Pero, claro, estaría un poco mejor si no me hubiera ido capa al altramón... Que si no se hubiera muerto. En 2018. Sí, sí, eso es verdad. Que me fui yo en 2018 para allá. Pero estás de vuelta, no sé, pero estás aquí, vaya, el carro. No sé si la conoces. Fantasma. ¿Aquí está quién es? Claro. Yo soy Silvia. Yo me paso el día presentándome en este programa, me encantaba. La Silvia, benvinguta, benvinguta. La admiro enormemente, de verdad. La Silvia, pues, siento mucho decirte, Silvia, que hoy la protagonista soy yo. Totalmente de acuerdo. Pero un momento, Monserrat, pero ¿por qué? ¿Por qué es la protagonista hoy? Abui, 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 yo soy la protagonista, porque un día como Abui nací yo en 1933. Anda. Ah, que sería su cumpleaños hoy. Pues nada, pues ahora tenemos que pasarle la magdalena que lleva 12 años con nosotros lo mismo. ¿12 años la magdalena? La puede pasar, pues. Está como una piedra. ¡Madre mía! Piedra pura. Ahí está. ¡Qué momento tan bonito! Oye, qué cutre, ¿no? ¡Qué momento tan bonito! Mir, 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 mir. Mir, escondi, escondi. ¿Qué momento? Escondi, yo no. Clac, clac, clac. Es buena la magdalena. Una miqueta dura. Pero es que le tenemos mucho cariño a esa magdalena, que lleva con nosotros 14 años. Lleva esa magdalena. De la familia. No está tan dura, no está tan dura la magdalena. ¿Aquesta magdalena? No, que yo, no, no, que yo. ¿Ah? ¡Qué sorpresa! Monserrat. Es que te... Pero mira. Ahora, sí, sí. A ver si te ahoga, a ver si se ahoga, Monserrat. Oye, a ver si se nos va a enfermar. No, es que cantar comiendo magdalena es muy jorobado. Es como... No, una cosita. Un poquito de agüita, ¿no? Un poquito de agua, un poquito de agua ya se tomaba usted, ¿no? Agua y todo arreglado. Ahí. Oye, ¿qué es que tiene hambre de verdad? Nos han traído los de la mojonera. A ver, un momento, que está bebiendo ahora, no la distraigamos. Ah, no? No se la puede distraigar. ¿Y qué bebe la Monserrat para estar muerta lo que bebe? ¡Qué fresqueta! Bueno, pues a lo que íbamos, a lo que íbamos. Yo soy Premi Nacional de Música, Premi de Cataluña de Música, Premi de la mojonera de Música. También. Y príncipe de Asturias. Y me como la magdalena porque hoy es el mío cumpleaños. Sí que sí. Muy bien, muy bien, porque mi ciudad es, por supuesto, está en su plena grecia. Bueno, ¿tiene algún plan para hoy? ¿Lo va a celebrar de alguna manera? Tengo un plan que es, vamos a hacer una festa. Ah, ¿sí? Una festa, todos, todos estados invitados. ¿Quién va a la fiesta? Pues al cumpleaños viene Freddy Mercury. Sí. Viene María Calas. Viene... Sara Montiel irá. Sara Montiel. Toda la gente que ha cascado. Toda la gente que ya está más para allá del Tibidabo. La compañera de allí, de aquí. ¿Te quieres venir a una festa? No, no, no podemos. Iríamos con cantada, ¿eh? ¿Tú sí pots, Joan, venir a la festa? Ya, pero es que tengo cosas que hacer. No, pero... Que yo iría. Cuida, veis, que está cantando. Juan, pues me voy. Sí, voy. Pues adiós. Ves, ves. Juan, Juan, chedrán. Sí, venga, espera, venga, vamos. Venga, vamos. Adiós, Montserrat. Oye, se ha visto negreira para entrar, ¿eh? Qué barbaridad. Madre mía. Uf, menudo fantasma. Señor. Qué barbaridad a Montserrat, qué visitas nos hace público. Manuel, buenas tardes, hombre. Ha llegado tu turno. Muy buenas tardes, caballero. Para empezar, encantado de conocerlo en persona. Igualmente, hombre. Muchas gracias. Muy amable. Es cierto, además, ha dicho, hay que ver lo que gana Juan al natural. Lo ha dicho él. Sí, sí, sí. Si bien es cierto que tiene una discapacidad visual importante este hombre. Sí, sí, es verdad. Manuel, ¿vienes de dónde? De un pueblito de Jaén que se llama Pozo Alcón. ¿Edad? 52 añillo. Viudo hace ocho meses. Este hombre tiene tres hijos de 24 años. Es un detalle curioso que... Y dice, he sido, la verdad, muy afortunado en el amor. Doctor, hay que decir que la pérdida de tu mujer fue algo que no se veía venir porque no estamos hablando ni de una enfermedad larga, ni de un aviso de nada de nada. Fue en dos minutos. Le dio un infarto de miocardio agudo. Ya llamamos a los médicos y ya no pudieron hacer nada por ella. Después de 27 años de matrimonio. Casado de feliz matrimonio. A las tres semanas, tu suegra, que vivía con vosotros. Sí, señor. Ella estaba con nosotros desde que viudó, hace ya 20 años aproximadamente. Falleció a los 92 años. Y nos ayudó muchísimo para crear los hijos desde que nacieron hasta siempre. Menos mal, dice que uno de mis hijos vivía en casa porque si no yo no sé lo que hubiese sido de mí. La compañía de esa persona para mí fue fundamental. Pero tú sabes que habrá gente que crea que llevas poco tiempo viudo como para sentarte aquí esta tarde. Tú, si lo estuvieras frente a frente y te argumentaran esto, ¿qué les dirías? Hombre, cada uno puede pensar lo que quiera. Pero otra cosa es el que vive las circunstancias, como me ha pasado a mí. Yo, mi mujer murió en el acto prácticamente el 22 de agosto. Y yo cada día pienso más en ella. Me recuerdo más sus cosas, sus palabras. Y una cosa que yo le decía muy a menudo en vida, le decía, mira, Ascensión, eres muy buena madre. Eres muy buena hija. Y eres muy buena esposa. Todo lo tienes bueno. Todo. Con esto ya lo digo todo. Bueno. Manuel, tú tienes una discapacidad visual desde nacimiento. Cuéntanos, ¿en qué te afecta eso? ¿Cuál es la situación tuya con respecto a la vista? Sí, pues, hombre, realmente... La verdad es que con el ojo izquierdo de nacimiento no veo casi nada. Ahora, con este ojo, que tiene 26 diostrias, este cristal... 26. Que no lo aparenta. Madre mía, te las has llevado todas. No lo aparenta. Entonces veo algo. Me defiendo a media distancia, de lejos la verdad que no, no voy a engañar a nadie. Pero a media distancia me defiendo bastante bien. De hecho, yo he sido agente vendedor de la ONCE. Sí. Y a mí, mi minusvalidad de la vista, pues, realmente no me impidió ejercer mi trabajo. Aunque siempre con mis limitaciones, como es normal, tanta falta en la vista. Claro. ¿Y cómo te manejas tú para lo que es tu vida diaria, la cotidianeidad y demás? ¿Necesitas ayuda? ¿O tú te manejas bien solo? No, realmente, yo con el ojo derecho, ya he dicho que con el izquierdo prácticamente no veo nada. Con el ojo derecho me defiendo. Hombre, pasar las comidas, ¿no? Ayudo a mi hija, friego los platos, pongo la lavadora. Procinarnos. Que me he enseñado. Procinarnos. Bueno, pero eres autónomo, eres un tipo que si quieres bajar a la calle o afeitarse o ducharse o vestirse, todo eso, no necesitas... Sí, sí, sí. Claro, tú vas solo por la calle, ¿no? Bueno, ¿llevas un bastón? Sí, esto me lo regaló mi hermano. Porque veía que, la verdad que me va bien, sobre todo de noche, de noche es que no veo casi nada. Y voy así por la calle, para no tropezarme, que ya me he caído un montón de bastones. Te da seguridad, te da seguridad, ¿no? Llevar el bastón. Sí, me ayuda a caminar. Claro, claro. Y vamos, más o menos, vamos tirando para adelante. Bueno, bien. Hombre, la verdad que cada vez veo peor. Yo de más joven veía algo mejor y cada vez... Yo, mi certificado de la minoría... Eso sí, eso nos pasa a todos, ¿eh? Eso después de los 40 nos pasa a todos, cada vez más peor. Y yo, simplemente como detalle al margen, Silvia ha pedido que su guión tenga un tamaño de letra que tiene normalmente una mayúscula por folio. Mira, no es para tanto, lo voy a enseñar. A que cualquiera de ustedes, a mí me usaría esta letra. Vale, vale. Bueno, no voy a contar lo peor. Bueno, es un enamorado de su pueblo. Manuel es un tipo que, de hecho, escribió un libro sobre la historia de Pozo Alcón. Pozo Alcón es una de sus pasiones. Estamos viendo imágenes de esa localidad que, les digo, está en un enclave fantástico. Está muy cerca de la sierra, ahí de Cazorla, de Quesada, de Belerda, de toda aquella zona estupenda. Y, a su vez, de Baza y de toda la Oye, de toda la Artiplanicia, de Guadix, todo eso está en una zona estupenda. Un sitio con agua, un sitio con agua en nuestra zona, un sitio con agua, un milagro. Ahí lo tienen ustedes. A ver si se creen que son imágenes de otro país. ¿Y qué va? Es de allí, en nuestra tierra. Una maravilla de pueblo que recomienda. Este hombre que fue nombrado cronista oficial de Pozo Alcón. Sí, la verdad que al año aproximadamente de publicarse el libro que usted ha comentado, Pozo Alcón, Historia ilustrada de un pueblo, pues propuso el alcalde que no había ningún cronista oficial. Había habido antes uno, pero ya murió hace años. Entonces, lo propuso en el pleno, un pleno municipal, en el cual todas las formaciones políticas apoyaron por unanimidad mi nombramiento como cronista oficial de Pozo Alcón. Pues enhorabuena. Y a partir de ahí, pues me animaba más, he escrito artículos, he ganado premios literarios. O sea que yo, la escritura y la lectura es mi pasión, por encima de todo. Y mis tres hijos que es lo principal. Manuel, cualquiera que te esté escuchando dirá, pues este hombre es una persona ciertamente popular, conocida, se sabrá cómo es su personalidad en el pueblo. ¿Eso no te ha facilitado conocer, señoras? Hombre, la verdad que no. ¿Por qué? Porque yo ha habido varias mujeres, sobre todo viudas, solteras, porque casadas, por supuesto, no quiero nada con ellas. Es de lógica. Sí, sí. Y lo he intentado, le he tirado, como decimos, vulgarmente en el pueblo, le he tirado los tejos a más de una. Y la verdad que no ha habido suerte. No ha habido suerte. ¿Te digo lo que te han dicho? Por eso vengo aquí. ¿Te digo lo que te han dicho sin saber lo que te han dicho? ¿Te lo digo? Si era divino, sí. Es que estoy muy bien sola. La verdad que sí. O es que me la apaño muy bien sola. Me la apaño muy bien sola, ¿verdad? Y otra, me han dicho, es que no quiero hombres, no quiero más hombres. Ya han tenido uno, están viudas, y ya no quieren más hombres. La viuda ibérica, está muy dura la viuda ibérica. Es que es simpático eres, tío. Es que es simpático eres, tío. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Esto levanta la moral del combo del diente. Ahora es muy simpático, hombre. Bueno, es verdad que, en fin, que eso ocurre. Que muchas desapañan solas, no quieren relación de pareja, cada uno es libre, ¿verdad?, de vivir como quiera. Pero, bueno, tú me has dado el paso para venir aquí. Ha sido fundamental el contar con tus hijos, ¿no?, con tus trillizos. Por supuesto. Ese apoyo ha sido importantísimo. Vital. ¿No? Porque te digo la pura verdad, es que si yo estoy aquí, es por mis trillizos que me han animado. Porque yo, al morir mi mujer, la verdad, me bajé a vivir con una hija a 700 metros del pueblo, a la hora del pueblo, un chalet que tenemos, un chalet. Y la muchacha, pues yo, porque como decía un director de la ONCE hace muchos años, decía, qué fácil es vivir, pero qué difícil es convivir. Y de ahora, la verdad. Es muy fácil vivir, porque no te quedan otras, que vivir. Pero luego convivir cuesta más trabajo que yo. Y entonces, la verdad, yo conviví con mi hija Sandra, que está aquí en el público, y íbamos bien, 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 pero al final, pues casi que no. Y a partir de varios meses, me ingresé en la residencia municipal, la residencia Escoriza, de Pozo Alcón. Que hay una residencia muy hermosa, muy grande, fenómeno, ¿no? Y ahí estuve otro mesecillo y pico, y tampoco estaba a gusto. Total, que al final me volvió otra vez con mi hija al chalet, que tenemos a la afuera, ¿no? Y total, que a ella me fue mejor, 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 pero al final tampoco estaba yo. Manuel, pero tú quieres una compañera, tú quieres tener tu vida y tú quieres estar en tu casa. Claro, claro, mi vida. Pero déjame que has dicho que estaba, esta mujer está entre el público, tu hija, que te ha acompañado hoy. Sandra, buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Qué te parece que papá quiera, porque lo importante es lo que opinen la gente que está en su vida, de verdad, todos los días que son sus hijos? ¿Qué opinas tú de que a los ocho meses de irse mamá tu padre quiera empezar a intentar? Que no significa que mañana tenga pareja, esto puede pasar años hasta que lo consiga. Sí. Pero a ti, ¿qué te parece? Sí, yo creo que mi padre no solo lo dice, sino que lo representa también en su escrito, que siempre su inspiración para escribir ha sido no solo la naturaleza, sino las mujeres. Y es verdad que él ha tenido una relación de muchos años, una relación muy típica de casa, de cuidado personal y tal, pero tras la muerte de mi madre, yo creo que lo que él necesita es una compañera de viaje también, que experimente... A disfrutar. Sí, disfrutar de la vida, porque él siempre trabajar para pagar su casa, sus hijos, pero creo que también se merece vivir esa otra oportunidad y esa felicidad con una mujer que la quiera, que la quiera él. Muchas gracias, guapo. Me lo merece realmente. Una cosa, ¿verdad? Vale. Muchas gracias. Sandra, también has dicho que estaríais más tranquilos sabiendo que tu padre, que además tiene esta discapacidad, pues no estuviera solo, que estuviese acompañado por una persona, que se vayan, que entren, que salgan, que se diviertan y que estén el uno por el otro. Claro. Claro. Bueno, él tiene a su cuidadora, que a veces le ayuda a limpiar la casa, a hacer de comer... Sí, pero será un rato, queda todo el día. Sí, por una horita. Entonces, pues lo que quiere es compartir su vida. Claro. Pues, Sandra, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Sí, ojalá. Lo encuentre cuando... Y muchas gracias por el apoyo que le das. Manuel. Manuel, y tú ahora, bueno, ya has escuchado a tu hija Sandra, escucha también atentamente, porque alguien tiene algo que decirte. Hola, papá, soy Ascensión, tu hija, tu segunda hija. Muchas felicidades, te deseo lo mejor, que lo pases muy bien en tu día de hoy, que estabas deseando, y seguramente vas a tener la suerte que mereces, porque eres un hombre muy ejemplar, que ha luchado por tener lo que tienes, y personas como tú, merecen cosas muy buenas. Un besito, papá, y cuídate mucho. Muchas gracias, papá y toda. Ahora, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Me voy a ir. Ahí va, mi reina. Bueno, ¿dónde naciste, Manuel? Yo nací en Pozalcón. ¿Cuántos hermanos? Pues la verdad, cinco hermanos, pero la primera, que era una hembra, murió a los pocos meses. ¿A qué se han dedicado tus padres? Mi padre era agricultor, y luego con los años, como tenemos una tiendecilla, pues tuvo la suerte que le dieron un pueblo cercano, cuevas del campo, para ir con la furgoneta que compró, a vender leche, vino, batidos, leche, de todo. Y ahí estuvo unos años, y los hijos, por supuesto, los cuatro hijos, que quedábamos vivos, cuatro machos, pues le ayudábamos en todo lo que podíamos. ¿Y tu madre? Mi madre y la mujer con cuatro hijos, ama de casa, y muy buena, perdona, y muy buena cocinera. Tenemos un horno en la casa, un horno artesanal, que cada semanilla, o cada equis tiempo, pues lo encendía mi padre el horno, y mi madre hacían tortas, de Magdalena, rosquillo, que era muy buena cocinera. Muy buena cocinera, muy buena. Vamos a ver, ellos se dan cuenta que tú no te desplazas con la soltura que otros niños, se dan cuenta que tú no ves bien. Vais al médico, diagnóstico. Perfecto. Yo, según me contaron, a los dos, dos añillos y pico, casi tres, pues que me veían, y ellos tienen experiencia de mis hermanos, que se defendían ellos a esa edad. Pero yo, con esa edad, pues casi que iba a tientas por la casa. Que no veía nada, sin gafas, nada. Y ya me llevaron al oculista, porque ya veían que no veía bien, a VDA, que entonces pertenecíamos a VDA. Y entonces el oculista me hizo las pruebas y dice, buh, este hombre está muy mal, muy mal de la vista, muy mal. Y en aquellos tiempos no había otra cosa que gafas de culo vaso. Como decían los amigos para enfadarme, ay, culo vaso, culo vaso, Es que recordemos, tienes en un ojo 26 dioptrías de miopía y 6 de astigmatismo, lo que, como él ha dicho, ahí estamos viendo la imagen que él dice, servía a los compañeros, a los niños, para burlarse de él, para meterse con él, cuatro ojos, gafotas, culo de vaso, culo de botella, todo esto que tantas veces se dice. Bueno, pues él se centró en los estudios y es lo que en su momento la gente denominaba un empollón. Sí, señor Rey. Tú te has trabajado, ¿cómo veías tú la pizarra o cómo te apañabas tú? Pues la verdad que malamente. En primer lugar, ya el... el maestro de turno me ponía una silla cerca de la pizarra porque no veía. Pero ya me ponía a veces otro compañero y yo copiaba de mi compañero porque no veía la pizarra bien en aquellos tiempos y ya está. ¿Con qué edad empiezas a sentir la necesidad de escribir poesía? La verdad es inmemorial. Yo creo que desde que empecé a leer y a escribir ya me salió la vena, la venilla de escribir poesía. Tengo poesía registrada por ocho años que ya entonces merecían la pena con nueve años, diez años y a partir de ahí hasta hoy. No he dejado de escribir todo el tiempo. Pero público, puede estar acostado, puede ser madrugada, se le abren los ojos, toma conciencia de la realidad y le viene la necesidad de levantarte a escribir. Sí, señor, sí. Yo muchas veces me acostaba y al poco de acostarme pensaba y yo estaba ciego con escribir. Me levantaba y escribía la poesía de turno. Hay que decir que le digas mucho... He ganado muchos premios literales, perdona. Desde entonces hasta hoy he ganado muchos premios. Hombre, enhorabuena. Pero tu hermano Daniel, por ejemplo, te ha animado siempre, te ha dicho me gusta lo que escribes, persevera, sigue haciéndolo. Siempre, siempre. Bueno, los muchachos de su edad se divertían, él también lo hacía, pero ellos lo hacían, se divertían de una manera que a ti no... Cruel, cruel. Cruel, pero ya no digo en esa fase de insultarte o meterse contigo. Tú no eras de discoteca. La verdad que no, ni de bares. Ni de fumar. Ni de beber. Nada. Y beber, nada. Es que las bebidas que no me gustaban. Y fumar, la verdad, empecé a fumar ya con 30 años. Empecé un poquillo. Pero atención, 18 años tiene cuando su vida cambia y lo hace por varios motivos. Entre otros, empiezas a utilizar lentillas. Tú te fuiste a estudiar a Baza, allí hiciste el curso de administrativo, y ponerte las lentillas hace quitarte ese medio kilo de gafas que llevabas. Sí, señor, sí. Y además me daba mucha más agudeza visual. Porque la lentilla pega al ojo y están muy bien hechas las lentillas y te dan mucha más visión. Bastante más visión que con gafas. Cosa que, perdona, hace poco he intentado de ponerme lentillas otra vez y ya me dijo el óptico que no, que tengo los ojos como muy delicados y que se me puede desprender la retina. Eso es a nivel visual. Estamos hablando de esa prótesis, de esas lentillas, esas gafas que tú te pones. Pero el segundo gran cambio a nivel personal porque empiezas a trabajar como jardinero y simultáneamente vas procurándote ese apoyo para escribir el libro, ¿no? Sí, sí. Yo estuve trabajando temporadas, tres meses, luego descansaba dos o tres meses en el jardín botánico de El Ornico, un jardín precioso que se construyó cuando estaba la escuela-taller Guadalquivir, que estuvo tres años en Pozo Alcául y yo estuve en esa escuela-taller. Yo hice el módulo de guía turístico de la naturaleza, del parque natural. Y entonces llevaba lentillas y veía mejor. Y así fue la cosa. Bueno, pues con el apoyo de la Junta consiguió este hombre comprar un ordenador, una impresora y liarse a investigar en los documentos que narraban la historia de esta localidad, acercándose a la pantalla que dice casi me comía el ordenador de lo cerca que tenía, que madre mía, qué difícil todo, por Dios. Hasta que con 24 años publicó este hombre Pozalcón historia ilustrada de un pueblo. El mismo año publica y conoce a la que va a ser su pareja. Tú, esta señora, ¿cómo la conoces a esta mujer? Muy sencillo. Pues gracias a un amigo del Anejo del Fontanar, que es una aldea de Pozalcón, Fontanar. Y esa amiguete me la presentó un domingo y yo, la verdad, que me quedé prendado de ella. Me enamoré casi al instante. De la manera que a la semana siguiente la vuelvo a ver en la discoteca, en Pozalcón, que vino con su amiga. Y la vi que iba como iba a servicio pero le pregunté ¿cómo estás? Y me encuentro un poco mal. Digo, nena, te invito a un Sabaná y te mejoras. Y ya... Y por ahí empezó la cosa. Me gustó tanto el tipo que tenía, la persona que era guapísima y de todo. Sí, pero público, la vida te da sorpresas. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Cuando lo mata el destino no lo cambia ni el más bravo si nací el más marrillo del cielo. Porque público llevaba dos años con su novia y resulta que se produce el encuentro con una muchacha que había venido con su amiga, una persona desde Belherda, su aldea. Sí, sí, señor. Os presentan... Oye, y esto sí que fue... Un flechazo. Total. Total, total. Vamos. Ya retomo la conversación que tenía antes y resulta que a la semana siguiente le pido de salir. Pero tanto me gustó y yo era un poco lanzado que le dije estas palabras, digo, ascensión, digo, por favor, te pido de salir y le dije, no acepto una negativa. Qué bueno, sí. ¿Tú te crees esas cosas? Y la muchacha vio que iba en serio. Vio que iba en serio y a la semana siguiente dice, Manuel, vamos a probar. Sí, que no tengo a nadie, ni he salido con nadie, ni en mi casa ha entrado nadie, nada más que tú. atrás. Cortó con su anterior novia, pero él dice, puede que alguna gente no lo vea bien, pero yo no me puedo arrepentir porque lo hice porque me había enamorado de la persona que luego ha sido mi mujer. Durante 27 años. Estuvieron un año viéndose los fines de semana y luego echaron otro año, dice, como novios formales desde que habló con sus padres, tú al padre le dijiste buenas, tal, vengo a decirle que me quiero casar con su hija. Sí, señor. Qué maravilla. Ya quedan pocos yernos así, eh, público. Iba a formar, iba a formar. Pues iba a formar. La primera vez que habla con el padre ya le dice que se va a casar con la hija. Era mi intención. Qué maravilla de nuevo. Se enamoró profundamente de ello. Se casaron la nochebuena, qué fechas tan brutales. Sí, del 95. Nochebuena del 95. ¿Por qué? Porque venían familiares para Pascua, su hermano, su hermano. Ya lo echaste. Estaban muy lejos en Cataluña y en otros sitios. Público, la novia no pegó ojo la noche anterior porque solo se escuchaba esto. llovió todo el día anterior y toda la noche y la novia pensó voy a necesitar aletas y gafas para llegar a la iglesia y sin embargo luego no llovió, no cayó una gota. Nada, el día de la boda, nada. Bueno, viaje de novios a Granada y Sevilla. Estuvieron pensando si ir a la mojonera o no, al final no fueron. Bueno, estuvo en el jardín botánico trabajando tres o cuatro años de forma intermitente y como ya quería un trabajo estable y le hablaron de la once, bendita once. Bendita once, sí, señor. Te fuiste a trabajar allí, te dieron un 66% de discapacidad. Visual, sí. Te afiliaste a la once y tú dices que fue mi salvación. Totalmente, un mundo que desconocía y que era maravilloso. Hasta que se jubiló, trabajó este hombre con ilusión, viendo una productividad, viendo que merece la pena. Dice, con mucho respeto, haciendo uso de la educación para el trato habitual con el público, me encanta oírtelo, y dice, yo le he puesto mucho empeño, pero fortuna, 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 yo no he dado, he dado poca. Ni el reitero para decir esa verdad. La madre que te parió, ¿no has dado nada? Nada, hijo mío. Mucha salud, como dijo tu compañera. Mucha salud, dice el canalla. Salud y amor, ¿no? Salud y suerte y amor, a todo el mundo le decía eso. Salud y suerte, a todo el mundo le decía eso. Salud repartí mucho. La suerte es muy difícil. Tu salud has repartido toda, claro. Toda que he podido. Pero dinero, poco. Nada, no da premio prácticamente nada en los años que estuve, ¿no? Estuvieron tres o cuatro años intentando ser padres, la cosa no discurría como ellos pretendían, y ya se pusieron en manos de especialistas, público, y qué bonito es que no viene nunca nada, la señora no está nunca embarazada, y el día que le comunica el embarazo te dice que vienen... Trillizo. Gracias, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Público, eso no es una noticia normal, es una noticia. ¡Un movimiento sexual! ¡Un movimiento muy taxis! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy taxis! ¡Sexy! ¡Y aquí se viene a sol a sol con este baile que es una bomba! ¡Para bailar esto es una bomba! ¡Para gozar esto es una bomba! ¡Para mediar esto es una bomba! Público, aplaudís porque no os lo han dicho a vosotros. Ahora, en serio, ¿os dicen que vais a tener trillizos como si os queda el cuerpo? ¿Trillizos? Oye, si te lo dicen a ti... Pero, público, en el pueblo había otra pareja con trillizos y se fueron a preguntar. Yo pregunté y me tranquilizó mucho la pareja esa. No te preocupes que hoy hay incubadora, aunque nacan... ¡Joder, no te preocupes que hay incubadora! ¿Qué vamos a hacer? La metes en la incubadora hasta los 18 y se olvida. La metes en la incubadora hasta los 18 y ya está. Público, se acostó el matrimonio en la cama. Una hija a un lado, otra hija a otro y un hijo en los pies. Sí, señor, sí. Te tuviste que ir a una habitación tú solo. Sí, señor, porque resulta que acordaron mi suegra, la abuela, y mi mujer dormir juntas en la cama de matrimonio que teníamos y ir hasta escuna alrededor. ¿Por qué razón? Porque si a medianoche se despertaba alguno, pues se levantaba una... Casi siempre mi suegra, que no dormía muy bien, la pobre, se levantaba y le daba el biberón cuando tocaba el biberón lo tranquilizaba. Que ellos, perdón, no han sido muy llorones. Mi padre se extrañaba mucho y mi padre decía que ve estos niños que no lloran apenas. Menos más, si los da por llorar a los tres a la vez, nos vuelven locos. ¿Dónde vamos, tío? Qué bueno, qué bueno. Bueno, se apañaron estupendamente con el tiempo, necesitaron más espacio y lo consiguieron. Ha disfrutado de un matrimonio maravilloso este hombre y esta mujer que no estaba enferma y de una manera absolutamente dramática. En apenas unos minutos se fue. Más tarde, apenas unos días después, la suegra y este hombre quedó al cargo de esos trillizos solo y tras pasar ese tiempo que nos ha contado que ha sido su vida en soledad, le encantaría encontrar una compañera de cerca, si es posible, de una edad de hasta 57, 58 como mucho, pero activa porque él quiere viajar y quiere disfrutar de las cosas que no ha podido hacer hasta ahora. Que esté ágil, que le guste caminar, cariñosa, alegre. Ahí, ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La mojonera pegó un gote de una cuarta. Vamos a saludar a la señora. Hola, buenas tardes, señora. Buenas tardes. Nombre, por favor. Josefina. Josefina, bienvenida, Josefina, te dejo hablando con Manuel. Adelante, Manuel, pregúntale a Josefina. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Encantado que me llames por teléfono, mujer. Muchísimas gracias por llamar. Gracias por estar ahí. Bueno, hija mía, ¿cómo te encuentras tú de salud? Bien, bien, ¿no? Sí, de salud, sí, estoy bien. Ya está. ¿Y la edad, más o menos? Tengo 54 años. 54. Sí. Perdona, ¿y de dónde eres? Soy de Sevilla, capital. Uy, sevillana. Perdona, los sevillanos y los que nacemos en la Sierra de Cazorla, hay muy buena unión. ¿Ahí? Yo tengo una cuñada, perdona, tengo una cuñada que es sevillana y mi hermano que es de Pozracó y son matrimonio. Hay muchos casos de sevillanas con... Qué bueno. Estado civil. Yo soy soltera. Soltera. Suerte, hija mía, qué bien. Bueno, suerte. No tengo hijos tampoco. Soltera, mejor. Y, por supuesto, sin hijos, ¿no? Sin hijos, sin hijos. Bueno, podría tener hijos y estar soltera. También, ahora sí. Pero no es tu caso, no es tu caso. No es mi caso, no es mi caso. Cariñosa, alegre, activa. Exactamente, activa, sí. Vamos, yo hago mi gimnasio todos los días, voy a caminar por la tarde. Yo camino todos los días dos horas. Sí, yo una hora y media y luego por la mañana hago gimnasio. Josefina, te tengo que preguntar, ¿tienes alguna discapacidad? Sí, yo soy ciega total. Ella también es invidente. Lo veo perfecto. Bueno, lo ves. Sí, porque gracias a Dios veo algo. Tú, sí, bueno, tú, lo poco que ve, lo clava, lo veo. Lo iba a decir antes, digo, si es afiliado a la ONCE, perfectamente. Sí, si es afiliado a la ONCE, sí. Pues, encantado de conocerte, mujer. Te voy a decir que me... Igualmente. Te lo digo con todo el cariño del mundo, que vamos a hacer buena pareja, hombre. Qué bueno. Muchas gracias. Pero, un segundito, en estas circunstancias, me vas a permitir, Manuel, ¿te puedo proponer que consideréis la posibilidad de, si llegáis a conoceros, hacerlo aquí? ¿En el programa? A mí me gustaría, a mí sí me gustaría. Yo he encantado con lo que ella diga. Vale, yo es que me quedo más tranquilo, ¿verdad, público? Sí, porque... Los recojamos nosotros, los traigamos nosotros, los presentemos nosotros y lo que tenga que ser, será. Bueno, pues, Josefina, le damos tu teléfono al caballero, ya te toca escuchar poesías, a lo mejor esta misma noche te toca escuchar poesía. ¿Quién sabe? Ah, mira, pues muy bien, muy bonita la poesía, sí me gusta. Bueno, pues un beso y gracias por llamar, mujer, suerte. Gracias a vosotros, aquí hoy. A ver cómo nos llamaban. Bueno, pues escúchame, es el turno de la señora, con tu permiso. Todos, todos para usted, mujer, digo, hombre, perdona. Nunca se sabe al final de la... Ahora está muy de moda. Perdona. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De dónde nos llegas? De Guillena. Guillena, Sevilla, edad. Sevilla, 66. Estado civil. Separada. Hace ya 10 años, tiene esta mujer, cuatro hijos y ocho nietos. Y dice, desde que me jubilé, la soledad me está matando. Sí, que es verdad. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiempo llevas jubilada? Llevo un año. ¿Y por qué dices, es que me he echado a morir? Porque yo estoy acostumbrada a trabajar de siempre y a mí el trabajo me ha dado vida. A mí el trabajo me da vida y al quedarme ya sin poder trabajar, pues la verdad que me lo he notado muchísimo. Has trabajado en todo, en un bar, limpiando, pintando, en todo, cualquier cosa menos quedarte quieta. Se nos ha hecho los huesos trabajando. Que te consume a ti el quedarte quieta. Dice, me veo más triste, me veo inútil, con menos ganas de salir, menos motivado. Menos no, ninguna. Bueno. Le gusta estar acompañada hasta cierto punto la mañana, la maneja. ¿Qué te pasa con la tarde y con la noche? La tarde se me hace y la noche una detenida. Y los fines de semana peor todavía. ¿Qué te pasa los fines de semana? Los fines de semana, pues como no salgo, algunos domingos o sábados me llama mi hija, me voy con ella, con los niños, porque su marido está trabajando y bueno, y echamos rato por sacar a los niños. Ya. Pero dices que a veces hablas sola. Sí, 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 hablo sola y comer sola y la verdad que lo llevo, desde que me jubilé para acá, lo llevo fatal. Ya, de puro aburrimiento, ¿no? De puro aburrimiento. Que te pones hasta hablar sola. De puro aburrimiento. Bueno, hace diez años que te separaste. Sí. Pero en esos diez años tú sí has intentado rehacer tu vida. Sí, a los tres años de estar divorciada lo quise intentar, pero vamos, no... Sí, ¿tuviste una relación de cuántos meses con un señor? Bueno, esa fue ya más tarde, esa hace dos años. Sí. estuve seis meses, seis o siete meses estuve. O sea, que lo has intentado dos veces. Dos veces, sí. Has tenido dos intentos de pareja, pero no me ha ido bien, no. Y ninguno, ¿te ha ido bien? Bueno, ¿tú crees que afirmas que venir al programa es el lugar ideal, el más adecuado para encontrar a alguien? Sí, yo me daba mucha, me daba cosas de venir, me daba corte de venir. Me da a mí, no te va a dar a ti. Bueno, pero a ti tampoco es la primera vez que te vemos por aquí. En la segunda. En la segunda, o sea, que ya un poquito menos de corte te dará. Pero sí, lo dije, digo, o voy pronto o me enfrío y no voy. Bien hecho. Bien hecho. Es verdad, la verdad. Y bueno, pues yo confío en el programa, me gusta, lo sigo desde siempre. Alguna tarde, por cualquier cosa, no lo puedo ver, pues no lo puedo ver, pero yo lo sigo desde que empezó. ¿Y estuviste aquí, Antonia, por qué? ¿A qué viniste? Estuve aquí a conocer. ¿La ministra de Público? No, vine a conocer una persona, un caballero. Una cita. Y una cita, pero no, no me gustó, la verdad. No, no cuajo. No cuajo, no. Bueno, vive en un pueblo pequeño, pero ella dice, evidentemente, a todo el mundo, le condiciona a los que puedan hablar. Sí, yo... Pero tú has dicho, a mí me tiene que importar lo que opinen, los que me quieren y los que me tratan. Yo miro la cara de mis hijos, de mis nietos, que tengo ocho y ya el mayor tiene 22 años y es lo que miro. Después ya he pensado que tengo las cosas muy claras de que la gente, que digan lo que quieran. Que no... la suerte, a lo mejor, porque si fueran los de la mojonera, esos no critican a nadie. No, mi pueblo sí, es mi pueblo bueno y cuando vine a conocer este hombre hace dos meses, bueno... La revolución. Pero si es gratis, público, todavía es gratis, verás cuando se entere el gobierno. Pero bueno, a mí yo pasé de eso, la verdad. No, bien hecho, bien hecho. Bueno, hay que decir que esta mujer tiene un ritmo, el ritmo no para con ella. Dices que no te gusta a ti estar parada, ¿no? No me gusta, no, porque yo a mí me puso mi madre a trabajar con ocho años y la verdad que me ha crecido el pelo trabajando y se nos ha hecho los huesos trabajando y no, hasta ahora he estado pintando una casa de un vecino. ¿Qué les parece, público? Dice yo, lo siento, pero yo tengo que hacer cosas, voy a pintar en la casa al vecino. Sí, sí, sí. Lo amarró en el salón, lo tiró ahí en el sofá y la ha pintado en la casa. En un color que él no quería, pero ella lo tenía que pintar. Sí, sí, se la he pintado entera. Me apunto con mi hermana todo lo que puedo, cuidado que se ha hecho un crucero. Bueno, claro, claro. Diles para que los de la mojonera rayen el suelo con los dientes, ¿dónde has estado? Bueno, hemos estado en la isla griega, Venecia, Venecia, sí, y eso es espectacular, la verdad. Ha estado en Roma, Portugal, en Roma, Portugal, madre mía, ¿y tiene reserva para irse en junio a dónde? Tenemos para ir a las Canarias, ¿no? A Canarias, a Canarias, a la Cruz de Tenerife. Bueno, bueno, qué maravilla. Le encanta bailar. Ya es el tercer año que vamos, ¿A Tenerife? Sí. Bueno, la has jugado tranquillo. Bueno, bueno, pero aquí fíjense la diferencia, atención, esta mujer que no para, que es muy activa, que viaja, que le pinta la casa al vecino con el vecino dentro. Dile a qué hora estás acostada. Yo a las ocho de la tarde en invierno. Ay, Dios mío. Sí. A las ocho de la tarde. Sí, sí, sí. Público, esto es de persona inteligente. Y me ha llevado dos días, tres días. La noticia ha costado. Sí, mejor. Y duerme mejor. Sí, sí, llevarme todo el fin de semana sin salir a la calle. Bueno, Antonia. ¿Sin hablar con nadie? Con la vecina, si acaso. Claro. Y por eso, no soportas esa soledad y dices, mejor me duermo y no pienso en que estoy sola, desconecto del mundo. Sí, pero exactamente, claro. Y el día lo llevas un poco mejor. No, no, yo lo que pasa es que va. Digo que el día lo llevas después mejor. También estás más descansada. Deseando que debe la claridad del día para levantarme. te tendrías que acostar el viernes y levantarte el lunes, ¿no? Eso no. Muy mal Silvia, eso no se dice. Eso tampoco. creo que no está bien pensado. Eso tampoco. Tienes razón. Bueno, lo que sí está muy bien, que a mí personalmente me encanta, es que tú eres muy coqueta, te autodefines a ti misma como coqueta, te gusta mucho arreglarte. Sí, de siempre. Yo... Eso es muy bueno, ¿eh? Yo me iba a trabajar campo y yo me levantaba una hora antes para pintarme los ojos un poquito. Mírala. Y los labios un poquito. Mírala. Siempre. Sí, señora, claro que sí. Siempre y lo sigo haciendo. Y entonces te gusta también que la persona con la que tú estés... Sí, tiene que ser muy limpia, igual que yo. Sí, que se levante una hora antes para pintarse. Eso no hace falta que se maquille, No hace falta que se maquille. No hace falta que se maquille, con que esté limpio tenga lo suficiente. Aunque lo hemos entendido tú, una persona que tenga las ingles hechas, lo normal. Exacto, la sila, una cosita, el entrecejo. La mecha californiana, la uña francesa. No solo la persona. La ingle brasileña. Me gusta la limpieza en todo, en mi casa y... Hombre, eso es fundamental. Sí. Bueno, tú dices que tú no tienes que rendirles cuentas a nadie, como es obvio, tú eres una mujer independiente. No. No tienes por qué. Los únicos que realmente te importan un poquito lo que piensan son tus hijos. ¿Qué opinan ellos de que hayas dado este paso? Bueno, mis hijos no me han dicho que no. Pero tampoco, vamos, que decirme que no, no. Hay algunos que yo en la cara solo noto de que les gusta menos. Pero bueno, yo le he dicho a ellos que yo mientras tenga los pies en el suelo y la cabeza mueblada la que mando en mí soy yo. Por supuesto. Muy bien dicho, sí, señor. ¿Te parece? Fantástico, ¿a que sí? Hombre, mientras tu cabeza funcione perfectamente tú eres dueña de tus decisiones y de hacer con tu vida lo que quieras, evidentemente. Hoy te acompaña una persona entre el público muy importante para ti, ¿no? ¿Con quién has venido? Mi hermana, Rafaela la Mayor. Sí. Que para mí es... Perdón. No, no te preocupes, mujer. Es normal emocionarse. ¿Rafaela la Mayor? ¿Tienes una Rafaela menor? No. No. No, es que digo, a ver si va a ser como las estrellas, las constelaciones, la mayor, la menor, No solo fue una hermana para ti, ¿no? No, ella... No solo es una hermana para ti. ¿Ella es mi hermana? Sí. Mi amiga, mi madre. Sí. ¿Pero dónde está Rafaela? ¿Dónde está? Rafaela, que te ha caído a ti todo el trabajo. Bueno. La madre, la amiga, la hermana, la que cotiza. tres de los diez. Joder, Rafaela. Sí. ¿Qué te parece? Porque tu opinión es la que, una de las que yo creo más le pesa. ¿Qué te parece a ti que quiera dejar de estar sola? A mí me encanta. Y porque te quitas el muerto de encima. No, hombre. Si ella es feliz, yo soy feliz. Sí. Yo también soy viuda y llevo siete años, pero yo soy de otra manera. Ella es feliz con su compañía. Y tú eres la viuda esta dura, buena que hay ahí. Esa dura, esa dura. La de monte, la buena. Esa dura, esa dura. Esa que baja al pueblo a comprar y vuelve al monte huyendo. Eso, eso. Pero yo... Pero ¿cómo es ella? Dime cómo es tu hermana. Si tú tuvieras que decirle a un señor, mi hermana... Es muy buena persona. Muy limpia. Muy suya. Le gusta... Ella quiere una persona para convivir, que conviva con ella, le dé cariño, le dé calor. Que no se quiera una persona solo por la cama, ¿no? Es que ella quiere una persona de compañía. Espérate, muy bien. Eso se lo ha dicho a Silvia. Entérate. Que no se quiere a una persona... ¿Qué sirve muy de eso? La cama, no. Ella quiere una persona que le acompañe a ella. Que ella es feliz, yo también. Estupendo. Ahora te voy a decir una cosa. El que le salga a ella le guste y a él le guste, ella es repollo y yo sí la col. Quiere decir que si carga con el repollo tiene que cargar con la col. Oye, ¿esto no lo sabíamos? Rafael, esto es... ¿A dónde vayas? Tiene que ir a las dos. ¿Vamos de viaje juntas? Muy bien, muy bien, muy bien, porque esto es un pack. Salimos juntas, vamos de viaje juntas, pues yo tengo que ir también. No, no, dos por uno, dos por uno. ¿No me voy a quedar en mi casa? No, eso nada, eso nada. Está bien advertirlo, muy bien. Hombre, claro. Pues muchas gracias, Rafael Alamayor. A ti. Madre mía. Teléfono. Y esta mujer no sabe si se antiguarse o acostarse a las ocho. No sé lo que hace. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Inma. Inma, ya está tu madre, porque eres Inma, su hija, llorando. Sí, soy su hija, sí. A lo mejor cree que se ha cobrado revertido, no lo sabemos, pero a ver, cuéntame, ¿qué pensaste cuando te dijo creo que voy a utilizar lo que está a mi disposición, el programa de la tarde de Canal Sur? ¿Tú qué pensaste, Inma, la verdad? Pues bueno, yo, la verdad que no, a mí no me decepciona ni nada, yo estoy muy contenta también que ella busque una pareja, porque ella se encuentra muy sola desde hace mucho tiempo y no es ella, la verdad, porque se siente muy triste y yo la animo mucho, sale mucho conmigo y eso, pero vamos, que ella necesita tener a alguien a su lado y convivir, a ver si encontrar a alguien adecuado a ella. Inma, ¿tú la notas más ilusionada? Sí, un montón, sí, muy ilusionada, estaba deseando ir al programa y más encontrar a alguien, la verdad, y ella veía que tenía más opciones de encontrar a un hombre de donde fuera que no le importa y la verdad que ya está, yo le dije que vale que para adelante lo que ella quisiera. Inma, no todo el mundo tiene el arrojo, el valor de presentarse en una televisión a intentar dejar de estar solo, en este caso tu madre, me parece que en sí mismo es un valor, ¿sabes? Que no es tan fácil proponérselo y llevarlo a término y me parece que es admirable que todo el que se sienta aquí lo intente a pesar de lo que otros puedan opinar. Sí, desde luego, la verdad que sí, porque le ha costado ir, vamos, pasa que ya lo teníamos más claro, porque se ve que ese iba a quedar sola, la verdad, y quiere intentarlo, podemos intentarlo y tiene más opciones y muy bien, la verdad. Pues muchas gracias, Inma, un beso, mujer, buenas tardes. Gracias. Gracias, un besito. ¿Dónde naciste? Yo nací en Guillena. Dile a la gente, sus padres no se llevaban bien, apenas se hablaban. ¿Cuántos hijos tuvo tu madre? Yo conocí 12. 12. Bueno, supe que mi madre tuvo 12, hemos vivido 10, uno le nació de los 9 meses, solo que la matrona estaba casi ciega, le cortó la tripa demasiado corta al niño y le entró el tétano. ¿Qué se fue? Se fue. Y después, otro que tuvo de unos 5 o 6 meses. Bueno, pues menos mal que no se llevaba muy bien, también te lo digo. No, no se llevaba muy bien, pero bueno, para encargar niños, pues sí, estupendo. Bueno, gente humilde, gente de campo, casa pequeña, gente durmiendo, unos contrapeados con los otros, su padre bebía, parecía poco por casa, lo justo, no eran cariñosos, pero bueno, por las cosas de la época. ¿Colegio pudiste ir? No, no, colegio, mis tres hermanos, los tres más chicos han sido los que han ido al colegio, nosotros no, yo no, vamos, nosotros no fuimos. Porque tú empiezas a trabajar con 8 años, ¿dónde comienzas tú con 8 años a trabajar? A mí me pone mi madre con 8 años en un bar del pueblo que había 3 o 4 bares chiquititos y como ella ya la conocían y incluso ella había estado limpiándole antes y eso, pues me puso en un bar chiquitito que le decían herva de la Dolor y la Dovigi. Bueno, pero público, vamos a hacer un ejercicio, vamos a intentar ponernos en el lugar de las criaturas de la época y lo comparamos con el día de hoy. Con 12 años, 12, la mandan a Sevilla interna. Sí. Con 12 años, público. O sea, piensen en algún nieto, piensen en algún conocido con 12 años que lo montas en un autobús y le dices a ganarte el sueldo a dormir, comer y vivir en otra casa y adiós que somos tu familia y que no te vemos. Con 12 años ya me voy a Sevilla. Y ahora viene y permíteme que le diga, asómbrense, vivían mejor que en su casa. Sí, claro. Publicidad. Venimos a la vida. Viene a montar el show esa noche David de Maris. Muchas gracias, muy amables. Son las 6 menos 10 de la tarde, estamos en directo, estamos hablando con una señora que se llama Antonia, ha venido con su hermana Rafael Alamayor y nos contaban que fueron a trabajar juntas a una casa interna a la edad de 12 años. Luego ya las despidieron por irse de Semana Santa a verla madrugar sin permiso, pero en fin, fueron luego ya colocándose a lo largo de la vida. Tenía esta mujer 16 años cuando sufrió un flechazo un muchacho del pueblo, os gustasteis, empezasteis a salir, noviazgo bonito. Sí. Él era muy cariñoso. Sí. Bueno, ¿en menos de un año boda y eso? Bueno, porque yo tenía 17 y él tenía 25. Y la situación en las casas no era... Por la situación de la casa de mis padres, todos, no yo, sino todos mis hermanos, nos hemos casado todos muy joven, más o menos con esa edad. Una boda con traje prestado zapatos también prestados. Sí, el traje me lo han prestado mi tía, mi tía Antonia, y los zapatos me los prestó una cuñada por la parte de... Se recogieron 5.000 pesetas en la boda. Sí, sí. ¿Eh? Que 5.000 pesetas... ¿Quién se casaría por 5.000 pesetas? Nadie. Pero ¿quién se divorciaría por 5.000 pesetas? Todos. No se atreve nadie a levantar la mano, pero... Si fuera así de barato... Sí, porque tuvimos lo que era la familia, por parte y parte, nada más. Bueno, no tardaron en ampliar la familia, pero este hombre tuvo que salir con mucha frecuencia a buscarse el pan fuera, estuvo en Valladolid, estuvo en muchos sitios, pero tú dices que la relación entre él y tú cada vez fue más fría, más distante, ¿no? Sí, 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 cada vez más fría porque no congénamos en lo... Era una manera de ser y yo de otra y... Y bueno. ¿Eso no suele pasar en los matrimonios? ¿A que no? ¡No! ¿A que en los matrimonios los dones me enchufara a Silvia que se vea la cara que tiene de en serio? ¿De verdad? ¿En los matrimonios entonces puede pasar eso, que uno sea de una manera y otro de otro? ¡No! Te prohíben casarte si es así. Contarme estas cosas porque yo no entiendo, no sé, porque no he estado casado. Yo... Por eso, porque no lo sabías. Informarme. Yo lo mejor que tengo en los 40 años que he estado con él casada, que ha sido... Fue mi primer novio y el único... Lo mejor que tengo son mis cuatro hijos por un momento bueno que estuve con él y mis ocho nietos. Es lo mejor que tengo en la vida. Bueno, pues mira. Sí. ¿Nunca pensó, a pesar de que no era para ella la situación ideal, nunca pensaste en separarme? No, nunca. Nunca porque yo tenía con 26 años tenía mis cuatro hijos, no tenía calor de madre, no tenía calor de suegra y entonces ni por la imaginación se me pasó de separarme con muchos motivos que he tenido para separarme 20 años más atrás o 30. Hace 10 años con los hijos ya mayores le pesó menos y ya dijo, lo siento, pero... Sí, ya me lo planté de otra manera porque ya mis hijos estaban situados, cada uno en sus casas y casados y yo dije, bueno, ¿y por qué yo voy a estar así? Sí, no me gusta estar así. Vale, pero te separas. ¿Pensaste en rehacer tu vida? O sea, ¿hubo algún hombre que te gustara? No, no, yo me llevé por lo menos los tres primeros años me los llevé sin pensar en nombre ninguno. Te comprendo porque yo tampoco he pensado en nombre ninguno. Los tres o cuatro años porque hemos robado mucho la pelota, la verdad. Rachas buenas, rachas malas, pero muchas más malas que buenas. Pedro Público empezó a salir con las amigas del pueblo y una era de la mojonera que esa ni te cuento. Esa era la que venga a bailar, a salir, es que... Que le llevó por el mal camino. Yo es que he sido siempre muy dependiente y la verdad las amigas, amigas, amigas buenas de antes, pero ya es muy difícil encontrar una amiga en condiciones. Bueno, pues llevaba tres años separada cuando, gracias al programa, conoció un señor que le dijo eso de oye... Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Bueno, pues esta mujer ve el programa desde hace muchos años, un dardo para Carla, por favor, hasta que apareció un señor, te devolvió la llamada y miren, porque esto es muy bonito, me ilusioné y eso me vino muy bien porque tú que pensabas que eso no podía pasar, cuando viste, anda, que sí que puede pasar, te cambió. De verdad que sí, yo estaba muy ilusionada y bueno... Pero no tenéis nada que ver el uno con el otro, como en general todas las parejas. No, no, la verdad que no. Y decidió cada uno... No tuve suerte. No tuviste suerte. Llevas horas prácticamente, dice ella, desde que me separé hace diez años. Sí. La jubilación no ha hecho más que empeorar las cosas. Sí, sí, sí. ¿Ha acentuado esa sensación de soledad? Sí, claro, porque yo mientras he estado trabajando yo he estado encantada porque estuve con mi hija, he estado con mi hija unos pocos de años en un restaurante que tiene y después también he estado cuidando al principio de divorciarme he estado cuidando personas mayores y eso me fue a mí estupendamente. Por una parte me fue muy bien porque si no hubiese empeorado todo en mí. Ya. Que te ayudó a estar ocupada. Me llevaron mis hijos dos veces al hospital y todo de mala que estaba. Que me puse a lo primero, claro está. nos dimos varias oportunidades nos dimos varias oportunidades porque yo pensaba en mis hijos mis hijos, mis hijos y bueno y nada ya por último cada uno por su lado cada uno por su lado porque ya las cosas ya estaban partidas y y ya no era muy difícil. Se ha resistido a sentarse aquí ella lo reconoce pero hoy lo hace con la intención de dejar de estar sola y le gustaría encontrar a través del programa por eso ha venido a una persona que sea buena y cariñosa. Sí, yo. Que tiene mucho amor que dar y que recibir que ojalá pudieran compartir de qué edad más o menos. Bueno, yo la edad me gustaría la mía no me importa tampoco tres años más más arriba o tres años más abajo. No, pero tres años más para abajo mejor mira tú para la mojonera mira para la mojonera que está todo el mundo haciendo así. Bueno, no pasa nada. No pasa nada tampoco. Claro que sí. Pero sí quiero... Y si es de cerca mejor Sevilla Cádiz Huelva Sí, sí. ¿Vale? Y por favor un hombre coqueto un hombre limpio por favor. Y que me valore que me valore porque... Ese hombre guarro que quiere llamar esta tarde que no llame por favor. Yo quiero una persona que me valore porque no he sido valora nunca en mi vida y... A mí me da miedo yo no quiero que me valoren yo quiero que por encima que tenga buen corazón y ya está. Como te valoren y ya está no pido otra cosa. Sales mal. Vamos a saludar a este hombre que está interesado ahí por hablar contigo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre, por favor. Mi compañía. Manuel. Manuel, pues bienvenido. Manuel, te dejo a la habla con Antonia. Adelanta, Antonia. Hola, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Antonia. ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Aquí estamos viéndote y estaba interesado en hablar contigo. Sí. Y... Pregúntame. ¿Y de dónde eres? De Mairena de Garcó, de Sevilla. Vamos, un pueblosito cerca de Sevilla. Muy bien. ¿Qué edad tienes? 63. 63. Tres añitos yo mayor que tú. Anda, pillocacho. Qué tontería, qué tontería. Bueno, no está mal, no está mal. Pero vamos, parece que tienes mucho menos, ¿eh? Oye, ¿estás activo? ¿Tienes salud? ¿Estás ágil? Bueno, ahora estoy ya prejubilado. Y bueno, así también estoy yo, pero qué quiero decir, pero... Vamos, yo nací prejubilado, de hecho. Pero escúchame, ¿estado civil? Sortero, sin hijo. Oh. Bueno, vale, a mí no me importaría... No me hubiera importado que tenga hijos, porque yo tengo cuatro. Bueno, pero que si no los tiene. Bueno, pues ya está. Agárrate, agárrate ahí. No pasa nada. Único soltero. Oye, problema de tabaco, de bebida. No, de tabaco, fumada, pero hace ya más de dos años que no fumo. Y de bebida, como estoy solo, pues prácticamente no salgo, y si salgo no se visita, pero muy, muy de vez en cuando eso. ¿Te cuidas? ¿Eres un hombre que le gusta ir bien vestido, que le gusta estar activo? Hombre, me gusta ir a la calle, debería ir arreglado. Hombre, con mi colonia, con un buen saludante. Bien hecho, que sea con la tuya, nada de tocar la de nadie, la tuya. Ella quiere un hombre que sé que salir, entrar, viajar. ¿Cómo se ríen a la mojonera con una mala leche que tiene? ¿Cómo os gusta que me meta yo con otros, eh? Mira. Bueno. Muchísimo he viajado. He estado, no he ido lejos, estamos ahí ya, pero he estado en todas las costas de Andalucía, he estado en Madrid, y eso sí, he viajado todo eso, sí. Vale, que tu trabajo también y tu vida te ha llevado a conocer otros sitios. Bueno, pues Manuel, ya sabes que nosotros le vamos a dar el teléfono a ella, y es ella la que se pone en contacto contigo. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por llamarme. Antonio, tu tiempo ha terminado. Ya se ha acabado la conversación con este hombre. Muchísimas gracias a los cuatro por haber venido esta tarde y me van a permitir un saludo cariñoso y especial para la mojonera por haber hecho ese esfuerzo y hacerlo con tanto cariño y tanta alegría. Muchas gracias. Silvia, tenemos ya al hombre, de Andalucía Directo, ahí lo tenemos. Buenas tardes, Rodesto. Modesto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia, muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantado de verte a ti, de estar en compañía de toda la gente que hoy nos ocupa. La verdad. De boda, oye, pues llamadme para esas cosas, ¿eh? Sí. No solamente me llaméis para... Claro. En la próxima entrevista. Bueno saberlo, bueno saberlo. Que venga de monaguillo. Sí que sí. Yo fui monaguillo, ¿eh? Juan, no sé, pero yo tuve mi etapa... Sí, yo también lo fui. Yo también lo fui. ¿Y a ti también te decían eso de si quieres tener un hijo pillo, mételo a monaguillo? No me lo decían, pero estoy seguro que lo pensaban. No, a su padre se lo dijeron al revés. Como tienes un hijo pillo, mételo a monaguillo. Sí, sí. Creo que fue al revés. Al contrario. En fin. Bueno, pues comenzamos. Estamos en un día de mucho calor. Parece que estamos en verano. Casi no se habla de otra cosa.